Hunter x Hunter, comenzando por la tribu Guruta 76 ¿Qué? ¿Tardará un mes en completarse la modificación? No se puede modificar nuevamente durante este periodo, Rocky se quedó mirando el mensaje durante un buen rato antes de estar más o menos seguro. ¿Podría ser que modificar la cantidad de energía mental no cambie el tiempo necesario para recuperar el permiso? Si es así, Rocky tendría que preocuparse por otro problema. Quizás después de un año aparezcan nuevas reglas en el panel informativo. Y aún no los ha descubierto. Pero el problema actual no es tan grave. Solo intenta no usar energía mental durante un mes. ¿Qué pasa si hay un error de modificación? Rocky sintió un poco de curiosidad y levantó la mano para liberar su energía. Aún así, utilizó su energía con mucha fluidez y su energía mental no pareció verse afectada. Pero. Pronto Rocky sintió que algo andaba mal, porque su energía parecía estar creciendo, y la tasa de crecimiento era bastante sorprendente. 2, 2, 2, 3 un mes. La cantidad de energía mental tiene que aumentar de 60.000 a 160.000, lo que supone un aumento doble. No te permitas usar tu mente. Probablemente sea porque cuando usas tu mente, sentirás que la cantidad de energía de tu mente aumenta. Este sentimiento todavía afecta el control de la energía de Rocky y el uso de sus habilidades. Si se utiliza en grandes cantidades, efectivamente puede haber problemas. Rocky guardó su energía mental. La sensación de aumento de la energía mental parece ser un poco embriagadora. Rocky meneó la cabeza. Ahora que se ha confirmado la modificación, el siguiente paso es reunirse con Kate. Originalmente, debería haber podido practicar aquí durante dos días, pero ahora que intenta no usar su mente, Rocky también necesita partir con anticipación. Tomará aproximadamente uno o dos días tomar el transporte, y probablemente sea el tiempo acordado con Kate. Rocky empacó sus cosas y se preparó para partir. En 30 días, la cantidad de energía de su mente aumentará al mismo nivel que la de Jim. Me siento un poco emocionado solo de pensarlo. Para entonces, mi propia fuerza ha cambiado enormemente. ¿Qué pasa si continúo modificando los millones de energía mental adicional? No debería haber ningún problema. Al pensar en esto, las comisuras de la boca de Rocky se elevaron inconscientemente. Rompiendo la energía mental de nivel millón, que está más allá del nivel del presidente Hunter. Incluso si se mantiene esta frecuencia, la energía mental aumenta en 100.000 por mes, y puede superar la marca del millón en un año. Rocky lo espera cada vez con más ilusión. El día siguiente. En el lugar acordado, en una habitación de un hotel de cinco estrellas, Rocky se ha puesto en contacto con Kate a través del número de contacto. Esperando la llegada de Kate. Pronto la puerta se abrió y Rocky estaba en pijama y acababa de salir del baño. Kate miró a Rocky y luego puso una pila de documentos en la mesa de café de la habitación. Esta es la información que he recopilado sobre la tropa fantasma estos días. Rocky recogió la información y la comprobó. Primero, un poco de información básica sobre los miembros de la brigada fantasma. Rocky conocía parte de esta información sin siquiera comprobarla. Por supuesto, presentarlo de esta manera le daría una comprensión más intuitiva de la información sobre cada miembro de la compañía. ¿Conoces a las siete mujeres más bellas del mundo? Kate de repente dijo esto y Rocky levantó la cabeza y le frunció el ceño. Saber. Tienes suerte. Me enteré de que el mes que viene otro país transportará una de las siete cosas más hermosas del mundo. El vaso de agua. Kate también se sentó frente a Rocky. Esta cosa estaba anteriormente en manos de un explorador que se ha convertido en un hombre rico. En aquel entonces, el explorador pasó treinta años buscando una de las siete cosas más hermosas del mundo, un vaso de agua, en un lugar determinado. Aquí está la información sobre Waterglace, puedes echarle un vistazo. Rocky se giró hacia el lugar que Kate señaló. Una de las siete bellezas del mundo, Waterglace. Es una planta parecida a una enredadera que crece sobre los hombros de volcanes inactivos que están congelados todo el año. Debido a la gran cantidad de absorción de ciertos compuestos de azufre, pierde antocianinas y toda la planta es transparente y tiene un brillo mineral. El valor es asombroso. Se rumorea que con una pieza completa de Waterglace se puede comprar un país pequeño. Al ver esta introducción, Rocky se quedó atónito. ¿Es tan caro este artículo? ¿Una pieza puede comprar un país? Entonces, ¿el objetivo de la brigada es este? Kate asintió. Sí, este explorador falleció el mes pasado. Sus hijos heredaron la mayor parte de la riqueza, pero donaron esta cosa al país de forma gratuita. Kate sonrió y dijo. Tal vez no quería que sus hijos fueran el blanco de ataques todos los días. Dejó un testamento para donar este objeto de manera informal y, después de un mes de planificación y diseño, el transporte oficial comenzará el mes que viene. Esta cosa todavía está en la villa de nivel fortaleza construida por ese tipo. Es muy difícil sacarlo. Está escondido en una casa segura a cientos de metros bajo tierra. Si alguien entra, explotará inmediatamente y lo enterrará directamente bajo tierra. Kate sacó un mapa y dijo. Este es el mapa de la ruta de transporte. Escuché que la brigada fantasma parece querer apoderarse a esta cosa, pero esta vez es el ejército enviado por el país y los usuarios de la habilidad NEM quienes la escoltarán juntos, por lo tanto, no es una buena opción atacar de frente. La única posibilidad es actuar en el camino hacia el aeropuerto del dirigible. Rocky echó un vistazo al terreno en el mapa. El camino que conducía al aeropuerto pasaba por un grupo de montañas. El lugar estaba envuelto en niebla. Incluso si un helicóptero lo siguiera, sería fácil perderse. Al mismo tiempo, las montañas eran empinadas y uno podría perderse fácilmente si no tenía cuidado. Para leer las emocionantes novelas, vaya a Fallow o Novel Network. En un lugar así, los ejércitos humanos comunes serían inútiles. Es un lugar adecuado para que los usuarios psíquicos entren en acción. Vaya. Es un buen lugar, en verdad. Rocky miró a Kate y le preguntó. ¿Cómo sabes que harán algo con esta cosa? No hay noticias concretas, pero de repente apareció una cotización en el mercado negro. Cien mil millones para comprar un gramo de vaso de agua. ¿Sabes lo que significa eso? Kate sonrió y dijo. Esto significa que si eres dueño de esta cosa, probablemente puedas comprar cinco o seis países directamente. Y según la información que he recopilado sobre todos los miembros de la tropa fantasma, las trayectorias de movimiento de sus miembros se dirigen hacia este país. Combinando estas cosas, se especula que la posibilidad de que quieran robar esta cosa es mayor al 70%. En efecto, es imposible que una reunión sin motivo no tenga motivo. La fecha actual es junio de 1996. Rocky recuerda vagamente es momento. La tropa fantasma se reúne una vez en julio, pero no se especifica para qué es la reunión. Sin embargo, cada vez que la compañía se reúne, es para hacer algo grande. Entonces la especulación de Kate sobre el 5,9 debería ser precisa. Pensando en esto, Rocky de repente miró a Kate. Como se esperaba del discípulo del señor Finn, debe haber sido necesario mucho esfuerzo para investigar tanta información en tan poco tiempo. Kate hizo un gesto con la mano. La mayor parte de la información se puede comprar con dinero, y una pequeña parte de la información debe algún favor. Estos papeles cuestan tres mil millones. Este precio dejó atónito a Rocky. Sí. Te daré el dinero. Kate se negó directamente después de escuchar esto. No. Acordamos de antemano que usted mediría la ubicación del rey y yo lo ayudaría a investigar a la brigada fantasma. Esto es un intercambio de información. Aunque costó tres mil millones, la información del señor Finn no tiene precio para mí. Rocky suspiró. Tómalo. Considéralo como un agradecimiento. Te enviaré la ubicación de Finn de inmediato. Si no encuentras a Finn en ese lugar para entonces, ven a mí y podré encontrarlo sin importar dónde esté. Kate miró los tres mil millones adicionales en su cuenta. Aunque en su mente, la información de Finn realmente no tenía precio y no podía comprarse ni siquiera con dinero. Sin embargo, al comparar la información de Finn con la información sobre la compañía fantasma, el valor real de esta última era obviamente mucho mayor. La información de Finn era una cuestión de opinión. Sin duda era importante para quienes la necesitaban, pero para la gente corriente, saber dónde estaba Finn era inútil. Kate miró a Rocky. Rocky. Está bien. Aceptaré el dinero. Realmente lo necesito. He hipotecado mi licencia de cazador. Rocky se puso de pie y se sorprendió un poco al oír eso. Parecía que Kate había gastado mucho dinero para obtener información sobre Finn de él. A la gente como Kate o Finn no le importa demasiado el dinero. No es que sean ricos, pero incluso si hay oportunidades o métodos para ganar dinero, no se esfuerzan por conseguirlo. Entonces Kate no debería tener mucho dinero. Pero ese es el poder de los cazadores. Incluso si no tienen mucho dinero, pueden encontrar la manera de reunir una suma tan grande en poco tiempo. Ya que me pagaste, esta vez me contratarás. Iré contigo a luchar contra la brigada fantasma. Esto sorprendió a Rocky. Bueno. Rocky no se negó. Los miembros de la brigada eran todos maestros Nen de primer nivel, por lo que era realmente arriesgado que Rocky lo hiciera solo. Sería mucho más seguro tener a Kate. Es posible que Kate no sea tan fuerte ahora como lo fue NGL unos años más tarde. Pero contra un miembro de la brigada, no debería ser un problema contenerlo, por no hablar de derrotarlo. Sería bastante bueno obtener la ayuda de un usuario de Nen de primera categoría o un usuario de Nen casi de primera categoría con 3.000 millones. Entonces partiremos mañana, ve y reserva dos billetes. Rocky miró a Kate y dio la orden directamente. No había otra opción. Rocky no tenía ni un céntimo y todo su dinero se lo había dado a Kate. Probablemente todavía tenía unos cuantos millones en la mano y esa cantidad de dinero no era nada en este mundo. Kate no se negó. Los dos se encontraron en el aeropuerto de dirigibles al día siguiente. Tomaría tres días tomar un dirigible hacia ese país. La distancia era todavía bastante grande. Si pudiera usar su habilidad mental a voluntad, Rocky solo necesitaría medio día para llegar allí. Pero ahora no era posible. Después de pasar mucho tiempo con Rocky, Kate descubrió algo extraño. El aura de Rocky parecía no poder controlarse a voluntad y, de vez en cuando, estallaban poderosas fluctuaciones de energía mental. Esto dejó a Kate muy confundida. Parece que tienes dificultades para controlar tu ki. Kate preguntó en la aeronave y Rocky sonrió y dijo. ¿Lo averiguaste? De hecho, mi ki ha estado creciendo como loco últimamente. Aunque no hagas nada, aumentará. A veces es realmente difícil de controlar. ¿Aumento repentino? ¿Existe tal cosa? La gente común con la capacidad de leer la mente solo puede aumentar su energía mental a través del entrenamiento diario. La energía mental de Rocky también puede aumentar automáticamente. Y mirando a Rocky, es varias veces más fuerte que cuando se conocieron hace un año. Esta velocidad de mejora es anormal. En este caso, la energía mental también puede aumentar automáticamente. Este niño solo tiene 9 años. Debería tener menos de 10 años. A esta edad, su fuerza parece ser mayor que él mismo. Jin y yo hemos estado juntos durante 3 meses. Él es la mitad de mi maestro. Me enseñó mucho. Tal vez el repentino aumento de mi energía mental esté relacionado con las enseñanzas de Jin. Ahora es el momento de trasladarle el problema a Jin. Sin embargo, Kate se interesó cuando escuchó que Rocky y Jin habían estado juntos por un tiempo. Ella preguntó algunas cosas sobre Jin. Los dos hablaron mucho sobre Jin, cazadores y cosas así en la aeronave. Después de finalmente haber superado los 3 días, Rocky sintió que algo andaba mal cuando salió del aeropuerto del dirigible. Al mismo tiempo, Kate le hizo una señal a Rocky con la mirada. Alguien nos tiene en la mira. Dijo Kate con calma mientras miraba hacia delante. Rocky asintió y dijo. De hecho, ¿pero sabes la ubicación exacta? No lo sé, parece que es un experto. Bueno. Si mi energía no está en este estado ahora, debería poder encontrarlo. Kate se quedó atónita al oír esto. La respiración de la otra persona está muy bien disimulada. ¿Puedes sentir su posición? No. Rocky se dio la vuelta y caminaron por el camino, diciendo con una sonrisa. ¿No podemos simplemente usar un círculo? ¿Círculo? ¿Cuál es el alcance máximo de tu círculo? Rocky bajó la cabeza y pensó. Después del entrenamiento de Jin, parecía que el alcance máximo podía alcanzar los 100 metros. 100 metros. Deberían ser más que eso ahora. Si mi energía mental se calma, creo que no debería ser un problema alcanzar los 200 metros. Al oír este número, Kate guardó silencio. Como discípulo de Jin, su fuerza no es débil. Su nivel de diversas habilidades de aplicación de la energía mental está justo en la línea de aprobación. Es decir, el círculo de Kate mide sólo unos 50 metros. Rocky, este chico, es más joven que él y puede superar fácilmente los 100 metros. Esta habilidad es tan difícil de dominar como la energía mental y lo mismo ocurre con la mejora. Un monstruo como el señor Jin, los dos caminaron y caminaron, alejándose cada vez más de la multitud. Dirigiéndose hacia un lugar remoto. Sólo de esta manera será más fácil encontrar al chico que nos está siguiendo. Llegaron a una cancha de baloncesto vieja y destartalada. Rocky se detuvo y Kate también. Los dos se quedaron espalda con espalda y miraron a su alrededor. Rocky sonrió y dijo, es un verdadero maestro. Hasta ahora no ha revelado ningún defecto. Kate también la sintió. Pero si sigue quedándose aquí, pronto quedará expuesta a la posición del oponente. Veamos si decide irse. Cuando Rocky y Kate están en este nivel, percibirán incluso si alguien los mira en una multitud. Y eso sin contar que se trata de un lugar escasamente poblado. Si quieres sentir a la otra persona, sólo necesitas mirarla una vez y lo notarás. ¡Wow wow wow! De repente, de los edificios residenciales que rodean la cancha de baloncesto volaron cartas. Cayeron hacia la cancha de baloncesto como copos de nieve. Cuando Rocky vio estas tarjetas, sus ojos se encogieron levemente. Cartas. Podría ser, timbre. De repente, Kate sacó el cuchillo que llevaba en la cintura y bloqueó las cartas ocultas en las cartas. Para leer las emocionantes novelas, visita Falou o Novel Network. Timbre. El cristal blanco en el costado de Rocky de repente brilló, y una carta golpeó la espada fantasma de Rocky y el ataque fue bloqueado. Mirando el ataque que fue bloqueado fácilmente, Rocky suspiró en su corazón de que no todos los ataques son tan pervertidos como los de Jin, quien puede romper mi espada fantasma de un solo golpe. Con este nivel mental, mientras no sea un ataque concentrado, no hay forma de romper mi defensa. Rocky se sintió bastante satisfecho con la capacidad defensiva de su espada fantasma esta vez. ¡Al al al al! ¡Qué ganancia tan inesperada! No esperaba tener tanta suerte de conocer a un tipo tan poderoso como tú. Una figura salió lentamente de entre las cartas dispersas. Rocky miró a la otra persona. Mago y Soka. Efectivamente, era él. Lo adivinó cuando vio las cartas. ¿Pero por qué este tipo los tenía en la mira? De vez en cuando perdía algo de su energía. Quizás lo tenían en la mira por eso. ¿Quiénes sois? ¿Por qué nos tenéis en la mira? Kate dio un paso adelante y le preguntó a Isoka con fuerte impulso. Sin embargo, ante el impulso de Kate, Isoka no se vio afectado en absoluto y sus ojos movieron de un lado a otro entre Rocky y Kate. Según el juicio de Isoka, este chico es muy talentoso y es una manzana verde, y el hombre de cabello plateado frente a él es su verdadero rival. Se puede sentir una ligera presión de la otra parte, pero no mucha. Pero aún así, eso no impide que la otra parte sea un oponente digno para luchar. Cuando veo a un chico interesante, no puedo evitar querer, y Soka levantó un poco la cabeza y se lamió el labio superior. Su expresión era la de un pervertido. Kate no se conmovió en absoluto al verlo así. Rocky no pudo evitar decir en su corazón. «Eres un pervertido. Claramente quieres matar a alguien, pero parece que estás haciendo algo». Kate también comprendió aproximadamente la situación que tenía frente a ella. «Este tipo es un asesino. Es posible que los haya atacado a ambos sin ningún motivo. Será mejor que te vayas ahora. Si insistes en atacarnos, te arrepentirás». Después de escuchar lo que dijo Kate, Shisuo se emocionó aún más. «Lo es. Entonces, no puedo irme aún más. ¡Guau, guau, guau!» Con los brazos abiertos, Isoka lanzó cartas desde sus manos como si estuviera usando sus brazos como alas. Estas cartas no tenían ninguna letalidad, pero la acción aparentemente inútil de Isoka estaba atrayendo la atención. Pero desafortunadamente. Los ojos de Kate se llenaron de un espíritu débil, que Kate había estado usando desde el principio hasta ahora. Fue muy difícil arrojarle el espíritu a Kate silenciosamente bajo sus narices. Y Isoka también observó y notó esto. Buena vigilancia. En la batalla de los usuarios de habilidades mentales, no deberían exponer activamente sus habilidades en circunstancias normales. El poder disuasorio de la capacidad de la mente no expuesta es más fuerte. Incluso si el poder no es muy poderoso, puede hacer que el enemigo sea muy cauteloso. Isoka extendió su mano y sacó dos cartas directamente. El espíritu se reunió y corrió hacia Kate en un instante. Al ver esto, Kate blandió su espada y atacó a Isoka. La primera vez que ambos chocaron y pelearon, ambos eligieron el estado normal y no mostraron sus respectivas habilidades. Usar armas para defenderse significa que lo más probable es que no sea un usuario del sistema de refuerzo. Isoka estaba pensando cuando las cartas chocaron con la espada, pero las cartas no fueron cortadas. En lugar de eso, chocaron con el arma de Kate e hicieron un sonido metálico, lo que hizo que Isoka estuviera más seguro. Si fuera un usuario del sistema de refuerzo, sistema de transformación o sistema de liberación, sus cartas no podrían bloquear el corte de la espada del oponente. ¿Puede el poder de las cartas y las espadas ser el mismo? Por supuesto que no. La razón de esta diferencia solo puede ser otra, lo que significa que el poder del oponente en el sistema de refuerzo no es muy bueno, por lo que puedo confiar en las cartas para bloquear el ataque del oponente. Sistema operativo. O sistema de materialización. Si es un sistema operativo, entonces no elegirá pelear conmigo en combate cuerpo a cuerpo. Incluso si el usuario está probando la habilidad del sistema operativo, estará más inclinado a elegir lanzar bombas de pensamiento para atacar. Después de todo, el sistema operativo puede ejercer el 80% del poder del sistema de liberación. Los dos pelearon brevemente y se separaron, y Isoka de repente levantó la cabeza y dijo, «Tú, debes ser una persona con la capacidad de materialización». Los ojos de Kate temblaron salvajemente cuando escuchó esto. Este tipo. Después de una sola pelea, él juzgó que ella era una persona con capacidad mental. «No es bueno. Eres un usuario de transformación, ¿verdad?» Habló de repente Rocky. Al oír esto, Isoka de repente dirigió su atención a Rocky. ¿Cómo sabía este tipo que era un usuario de transformación? Obviamente no había revelado nada. ¿Transformación? Parece que habrá problemas. Kate frunció el ceño. A juzgar por la expresión de Isoka, Rocky tenía razón. Lo mejor es no tocar la mente de la otra parte cuando se trata de transformación. ¿Quién sabe qué forma adoptará la mente de la otra parte? Y como la mente ha sido vista a través de ella, no hay necesidad de esconderse. Levanta tu mano. Espero tener mejor suerte esta vez. Estallido. Apareció humo blanco. Yo, yo, yo. Esta vez me encontré con una oponente fuerte, Kate. Es muy largo, por favor reenvíelo rápidamente. Hay una ruleta en la boca, los números del 1 al 9, soy yo. Payaso loco. Al observar la habilidad de Kate, aunque Rocky la conocía desde hace mucho tiempo, le pareció un poco divertida cuando la vio por primera vez. Para leer novelas emocionantes, simplemente visita Fallow o Novel Network. En una situación tan grave durante la batalla, es realmente difícil contenerse cuando aparece un payaso tan ruidoso. Isoka también miró a Kate con sorpresa. Después de todo, las habilidades del sistema de materialización probablemente sean así, pero poder hacer que las cosas que salen del sistema de materialización hablen. Significa que la habilidad del hombre que tiene frente a él es muy especial. Al seleccionar el número, aparece una pistola. Por supuesto, la forma de la pistola es muy exagerada, similar a una pistola pero con una cola extremadamente larga. Me lo perdí otra vez. Payaso loco. Mierda, nunca lo pierdo. Al ver la apariencia de la pistola, Isoka frunció el ceño. En una batalla entre usuarios psíquicos, un arma como una pistola solo tiene dos posibilidades. O es una basura o es terriblemente poderosa. Y lo más probable es que Kate sea la segunda. Pero Isoka está aún más emocionado. Cuanto más fuerte sea el oponente, más poderosa la habilidad, mayor será la satisfacción de matar al oponente. Estallido. Un disparo. Isoka lo esquivó al instante y, al mismo tiempo, ya no se escondió y lanzó una bola de poder psíquico que aterrizó en los edificios residenciales circundantes. Silbido. En un instante, Isoka se movió de un lado a otro como Spider-Man, y su velocidad se volvió extremadamente aterradora. Sin embargo, con la amenaza de la pistola, Kate pudo evitar de manera efectiva que Isoka se acercara. Confiando en la habilidad de Isoka, una vez que se acercara, siempre que tocara a Kate, la batalla básicamente terminaría. Después de todo, Kate no era una usuaria experimentada del sistema de fortalecimiento, y le resultó bastante difícil soportar los problemas que traía consigo el amor extensible. Además, Kate en esta etapa no es Kate tres años después, y su fuerza es incluso mayor que la de Isoka. Mientras los dos peleaban, Rocky estaba pensando en algo. Deno, si Rocky recuerda correctamente, Isoka se unió a la tropa fantasma este año, y ahora Isoka aparece en este lugar, es solo para. Si ese es el caso, entonces no hay necesidad de enredarse con Isoka. Es mejor que Rocky deje que Isoka vaya a la compañía por problemas, lo que es equivalente a tener otro ayudante. Al pensar en esto, Rocky miró en dirección a los dos. Los ataques de Isoka se volvieron cada vez más intensos y la defensa de Kate era un poco difícil. Ah. Levantando su capa. Al mismo tiempo, apareció la espada fantasma Fulonguan. Apareció directamente sobre la cabeza de Rocky, y una gran cantidad de energía se reunió instantáneamente en la espada giratoria Fulonguan. La energía que estalló repentinamente del cuerpo de Rocky provocó directamente que el suelo bajo sus pies se agrietara de repente y las violentas fluctuaciones de energía mental se extendieron rápidamente. Solo tomó un momento barrer toda la cancha de baloncesto. Isoka y Kate se detuvieron al mismo tiempo. Isoka giró la cabeza y miró en dirección a Rocky con sorpresa. Una cantidad enorme de aire, de un pequeño fantasma, ¿cómo es posible? Isoka quedó muy sorprendido en ese momento. Al principio pensó que Kate era la maestra de Rocky o algo así. Aunque este niño Rocky también es un usuario de Nen. Pero un niño de esta edad es como mucho un principiante en Nen, y su fuerza definitivamente no es tan grande. Isoka no tiene interés en tratar con un principiante, pero si ha dominado el Nen a esta edad, entonces puede convertirse en un buen oponente en el futuro. Posicionó a Rocky como una manzana verde. Pero ahora... Rocky estalló con una energía Nen tan aterradora, que rompió por completo la cognición de Isoka. Monstruo. Dijo de repente Shishuo. Al oír esta evaluación, Rocky se quedó sin palabras. ¿Acaso esto se considera un monstruo? Ahora bien, la energía de Rocky se estima preliminarmente en alrededor de 80.000 como máximo. Después de todo, la modificación solo se ha llevado a cabo durante unos días. La energía sigue aumentando. Si se completa la modificación, entonces la energía será de 160.000, y será llamado un verdadero monstruo en ese momento. Cid cid cid. Sobre la cabeza de Rocky, la espada del rey Fulong giraba como un sol brillante y producía un sonido áspero debido a su rotación de alta frecuencia. Rocky miró a Shishuo. Había una mirada extraña en sus ojos tranquilos. El siguiente segundo. Silbido. La espada del rey Fulong en su cabeza se disparó instantáneamente, y la velocidad fue tan rápida que dejó un rastro con una luz roja clara en el aire en un instante, y el objetivo estaba directamente en Shishuo. Tan rápido. Shishuo suspiró en su corazón, mientras pegaba un extremo de su mente a la pared a través del amor flexible, tiró de su cuerpo para aumentar su velocidad de movimiento para evitar el ataque. El sonido del viento. El sonido soplando más allá de los oídos de Isoka hizo que Isoka sintiera un zumbido en sus oídos, y al mismo tiempo, el momento en que la espada del rey Fulong pasó cerca. En el momento en que llegó detrás de Isoka, se pudo escuchar claramente un sonido como el de una máquina deformándose y desintegrándose, y la espada del rey Fulong se descompuso instantáneamente en cuatro dagas. Bajo el control de Rocky, se precipitó hacia Isoka desde cuatro direcciones diferentes. En ese momento, no solo Isoka estaba en shock, sino incluso Kate estaba aturdida. ¿Puede cambiar su forma? Kate miró la luz roja intermitente, y la mente que anteriormente se había reunido en esta arma ahora estaba dividida en cuatro partes, unidas a cuatro dagas. La velocidad y la potencia del vuelo son incomparables. Swish. Swish. Se escucharon cuatro vientos que se rompían uno tras otro. La primera daga cortó la retirada de Isoka, lo que lo obligó a cambiar temporalmente la dirección de su esquiva. Como resultado, el amor retráctil ya no era efectivo. Sería difícil esquivar el ataque de Rocky confiando en la propia velocidad. La segunda y tercera daga se acercaron a Isoka al mismo tiempo. Aunque el tiempo y el ritmo del ataque fueron muy buenos, Isoka de repente usó su mente para pegarse a sí mismo y estirarse, obligando a su cuerpo a realizar una esquiva increíble en el aire sin ninguna palanca. Un genio en la batalla. Esta fue la evaluación de Rocky sobre Isoka. Kate también se sorprendió con este movimiento. Si Isoka no hubiera pensado en este método, probablemente estaría herido si no muriera en ese segundo. Los ataques de tres dagas fueron esquivados, y la última daga vino de abajo hacia arriba. Isoka sacó una carta y se la arrojó a Kate. La última daga cortó ferozmente. Pero esta vez. La carta se cortó en dos mitades en un instante, pero la fuerza del impacto provocada por la unión de los pensamientos a la carta también cambió la trayectoria de ataque de la daga. La daga pasó por su brazo. Aunque cortó la ropa, no lastimó a Isoka. Isoka aterrizó y miró la ropa en su brazo que había sido cuidadosamente cortada. Sus ojos seguían temblando. ¿Cómo es posible? ¡Bam! 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 Las cuatro dagas en el aire se juntaron nuevamente, formando nuevamente la espada del rey Fulon completa, y comenzaron a girar rápidamente nuevamente. Cayendo directamente hacia abajo. Silbido. Isoka saltó hacia atrás. Bajo su mirada, la espada del rey Fulon de Rocky se hundió directamente en el suelo en un instante, y el piso de concreto se cortó fácilmente como si fuera Tofu. La poderosa fuerza también provocó grietas. La espada del rey Fulon se precipitó instantáneamente a una profundidad de 100 metros bajo tierra. Tal poder hizo que Isoka se sintiera aún más increíble. CGBG, ¿qué clase de mente? ¿Puede el poder del ataque ser tan anormal? Este niño debería ser un usuario del sistema de operación o liberación. Él puede cortar fácilmente sus propias cartas, por lo que debería estar más inclinado hacia el sistema Release. Isoka estaba pensando. Para leer las emocionantes novelas, visita Falou o Novel Network. De repente, sintió algo frío en la parte posterior de su cabeza que lo apuntaba. ¡Ups! Isoka se quedó atónito por un momento. Estaba demasiado concentrado en Rocky y olvidó que había otro maestro allí. Uno contra dos. Como era de esperar, no hay posibilidad de ganar, especialmente cuando el oponente es un maestro del sistema Release. Liberación más materialización. Esta combinación básicamente puede luchar contra cualquier sistema de usuarios mentales. Levantando lentamente su mano, Isoka suspiró impotente. ¡Me rindo, me rindo! Kate sonrió. ¡Eres muy fuerte! Si es uno contra uno, no hay certeza de quién ganará. Sin embargo, cuando Kate estaba hablando, los ojos de Rocky de repente se encogieron levemente y cuatro cuchillos voladores surgieron del suelo y apuntaron directamente a Isoka. Si continúas con tus pequeños trucos, penetrarán inmediatamente en tu corazón, cerebro, columna y garganta. Las palabras de Rocky hicieron que Isoka suspirara impotente. ¡Oh vaya, te han descubierto de nuevo! ¡Qué niño más aterrador! Su observación es muy buena a pesar de su aterrador men. Isoka levantó a regañadientes el frívolo fenómeno falso, y una tarjeta salió volando de su codo. Esta carta estaba conectada al suelo con el amor estirable. Isoka quería usar la carta para atacar a Kate, matarla primero y luego encontrar una manera de lidiar con Rocky. Pero Rocky era capaz de detectar sus pequeños movimientos. Kate estaba un poco aturdida, no notó ningún pequeño movimiento de Isoka, si Rocky no lo hubiera descubierto, estaría en peligro. Todos son usuarios de Nen de primera clase, y saben muy bien que a veces un golpe es suficiente para ser fatal. Kate. De repente se escuchó la voz de Rocky, Kate volvió en sí y miró en dirección a Rocky. Lo dejó ir. Kate se quedó atónita cuando escuchó eso, pero no dijo nada, guardó su arma y dio un paso atrás. Y Isoka miró a Rocky confundido, ¿qué quieres decir? Rocky sonrió, nada, ¿no dijiste que te rendías? ¿O cambiaste de opinión y no quieres admitir la derrota y quieres continuar? Mientras hablaba, la energía de Rocky estalló nuevamente, y los pensamientos completamente liberados hicieron que el impulso de Rocky fuera aún más aterrador. En un instante, los pensamientos fuertes y deprimentes lo envolvieron. Al sentir la energía de Rocky, Isoka se sorprendió. Justo ahora, no estaba en un estado de máxima potencia de fuego. Este niño, ¿de dónde salió este monstruo? Uno contra dos. No hay posibilidad de ganar. Isoka levantó la cabeza y miró a Rocky, ¿entonces no luches, quieres matarme? No existe tal plan. O tilde si no planeas matarme, entonces me iré. Por favor adelante. Shisuo estaba un poco confundido. Le resultó un poco extraño que la otra parte no le preguntara nada y simplemente lo dejara ir. Pero Shisuo no tenía intención de preguntar. ¿Qué derecho tenía un perdedor a preguntar? Pero él estaba mirando a Rocky y Kate. La próxima vez, deberá encontrar una oportunidad para enfrentarse a ellos uno a uno, Kate esperó hasta que Isoka se fuera antes de preguntarle lentamente. ¿Por qué no te deshaces de él? Este tipo de maníaco asesino ataca a las personas sólo por su pasatiempo personal. Probablemente habrá muchas personas que mueran en sus manos. Al oír esto, Rocky sonrió y dijo. Tienes razón. Ese tipo es de hecho un asesino pervertido, pero los objetivos de sus ataques son sólo aquellos que están interesados en él. Cualquiera que pueda interesar a este tipo de persona es muy probablemente un maestro en habilidades mentales. La gente común no lo provoca y él no peleará con la gente común. Rocky se dio la vuelta y se preparó para irse. Después de todo, el mundo de los usuarios de Nen todavía depende de quién es más fuerte. Si otros usuarios de Nen son el objetivo pero no tienen forma de protegerse, entonces sólo pueden culparse a sí mismos por no ser lo suficientemente fuertes. La declaración de Rocky tiene cierto sentido, Kate todavía no está de acuerdo. Pero fue Rocky quien tomó acción para lidiar con el oponente en este momento. Si Rocky no hubiera tomado acción, probablemente no habría forma de lidiar con este tipo, así que si Rocky quería dejar ir al oponente, no tenía ninguna razón para intervenir. ¿Cómo tratar con el enemigo es el derecho del ganador? ¿Aún no estás de acuerdo? Kate asintió y dijo. Sí. Rocky suspiró impotente. La pelea de ahora fue el límite de lo que puedo hacer. He tenido algunos problemas con mi energía últimamente y no puedo controlarla durante mucho tiempo. Si no lo dejamos ir y continuamos luchando, me temo que será peligroso. Kate se quedó atónita por un momento cuando escuchó esto. La energía de Rocky ha estado inestable últimamente. ¿Está realmente bien tu situación? No te preocupes. Todo habrá terminado antes de que esa cosa llegue. Encuentra un hotel y descansa. Según tu información, esa cosa tardará algún tiempo en llegar, ¿verdad? Kate siguió a Rocky y asintió. Ah. Todavía quedan unos 20 días. Eso es todo. Cuando la modificación de Rocky esté casi completa, aparecerá la cosa. Hoy tomé medidas contra Isoka y el crecimiento de Ki casi afectó la habilidad de Rocky. Por un momento, Rocky incluso sintió que el Ki en su cuerpo de repente se enredó, y pareció haber causado un cierto grado de daño a su cuerpo. Tengo que encontrar un lugar para descansar y usar el poder del bastón del rey sagrado para recuperarme. Ahora simplemente no lo sé. ¿Ha venido la gente de la tropa fantasma a esta ciudad? En el otro extremo de la ciudad en este momento. Rocky y Kate se encuentran en el este de la ciudad, que se considera una zona rica. La ubicación de la tropa fantasma está en el otro lado, lo que equivale a estar en los barrios bajos. No sé por qué, quizá sea la costumbre de las arañas. Les gusta permanecer en lugares oscuros y húmedos donde no hay luz solar, y el lugar de reunión de la compañía esta vez es el mismo. Ubicado en una fábrica abandonada. Kuroro se sentó sobre una pila de enormes tubos de acero oxidados. Abajo estaba lo más cercano, Pacnota. Uno a uno, los miembros de la compañía en la fábrica encontraron un lugar para detenerse y descansar. ¿Quién más no ha llegado todavía? Kuroro preguntó. Pacnota respondió inmediatamente. Nobunaga, Feitan y Franklin están en camino y dijeron que llegarían en tres días. Todos los demás ya han llegado. En ese momento, Wohin parecía infeliz. Olvídense de Feitan y Franklin. A esos dos tipos siempre les gusta arrastrar los pies. ¿Qué le pasa a Nobunaga? ¿Cuándo se volvió así ese tipo? Le daré una lección cuando venga. El caballero sonrió y dijo. Wohin aún no ha llegado a la hora acordada, así que no llegan tarde. ¿A quién le importa? De todas formas, son los últimos en llegar. En ese momento, Kuroro miró las cuatro figuras escondidas en la esquina. Este hombre llegó bastante temprano esta vez. En el pasado, o bien era el último en llegar, o bien llegaba pero no se acercaba al lugar de reunión, sino que esperaba afuera y no aparecía hasta el último minuto. Sin embargo, esta vez llegó tan temprano para esperar. Kuroro siempre sintió que este tipo parecía tener otros propósitos. Esta vez fue bastante raro que todos los miembros de la brigada se reunieran. Esta es la información de todos los miembros de la brigada. En el hotel, Rocky le pidió a Kate que volviera a revisar la información de la brigada. Kuroroluciro representa el número cero, seguido de Nobunaga a Chama, que representa el número uno, y así sucesivamente. Feitan Porto, Machiko Makini, Shadow, Finks Magukap, Franklin Bordeaux, Bricejoe, Paknoda, Pilling Rift Untongo, Wohin, Kubi. Un total de trece personas. No hay nada que ver sobre los demás. Rocky se centra principalmente en Shadow no. Cuatro y Bricejoe no. Ocho. Shadow fue asesinado por Hisoka. Por supuesto, la versión cinematográfica dice que Hisoka en realidad no mató a este tipo, sino que este tipo lo utilizó astutamente para retirarse de la brigada. En cuanto al número ocho, no hay nada que ver. Lyshop fue asesinada por el padre de Kiyua, Silva Zoldik. Parece que también se enfrentó a Kuroro. Rocky entrecerró los ojos y pensó. ¿Quién sabe cuándo el padre de Kiyua, Silva, atacará a la octava brigada? Serán muy interesantes y también se topan con este tipo. Aunque el motivo no fue explicado en el anime anterior, Rocky analizó que probablemente haya dos posibilidades. La primera es que Kuroro no era rival para Silva en ese momento. Según la personalidad de Kuroro, si la pérdida es demasiado grande o el riesgo es demasiado alto, no correrá riesgos fácilmente. Tal vez movilizando a todos los miembros de la brigada se pueda matar a Silva, pero no se sabe cuántas personas morirán, e incluso es posible que la brigada resulte severamente dañada. Entonces Kuroro decidió dejar ir a Silva. La segunda posibilidad es que Kuroro no tenga energía para preocuparse por Silva y esté distraído con otras cosas. Y probablemente solo haya una cosa que pueda distraer a Kuroro. El plan de la brigada. Si no fuera por algo valioso, Kuroro probablemente no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo matan a sus miembros. Entonces es muy probable que Silva Zoldik también aparezca esta vez, por supuesto es solo una posibilidad. Si viene Silva, esta vez será un partido muy animado. Y Soka, Silva. Con Kate y conmigo, cada vez es más emocionante. Kate se quedó un poco confundida cuando vio la repentina y extraña sonrisa de Rocky. ¿Por qué Rocky se parece un poco al asesino pervertido que conoció antes? Pero no fueron solo estas personas las que vinieron esta vez. ¿Cómo podría Shui Liuri, una de las siete bellezas del mundo, no tener un chico fuerte que la escolte? Ya sabes, esta cosa es algo que un país pequeño puede comprar. Por supuesto, hay cazadores profesionales para escoltarlo. No solo la escolta militar. Y es que hay más de un cazador profesional encargado de escoltar a una de las siete bellezas del mundo. Además de los cazar recompensas, debido a que es Shui Liuri el que se transporta esta vez, atrae a otro tipo de cazadores. Cazadores de gemas. Bisji. A cambio, Bisji no quiere dinero, solo espera echar un vistazo a esa cosa, y si es posible, lo mejor sería que pudiera tocarla. Una petición así resulta un tanto absurda a ojos del empleador. Si no supiera que esa persona es muy fuerte, probablemente no aceptaría. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo creería ni aunque me golpearan hasta la muerte. Kate dijo impotente. Con una mirada de profunda conmoción en su rostro, en la lujosa habitación de un hotel de cinco estrellas. Rocky se sentó con las piernas cruzadas en el sofá de la sala de estar, y su energía comenzó a surgir continuamente, y la energía majestuosa llenó toda la habitación. Sin embargo, Rocky ahora puede controlar la energía fácilmente. El tiempo vuela. Durante este mes, Kate se quedó con Rocky, observando cómo la energía de Rocky se disparaba cada día. Hasta ahora. El impulso de crecimiento finalmente se ha detenido, pero, ahora la energía de Rocky ha llegado a un punto que Kate no puede comprender. Este niño solo tiene nueve años. Ni siquiera tiene diez años, a esta edad ya puede. Es suficiente tener una cantidad tan aterradora de energía psíquica. Rocky definitivamente se volverá más fuerte en el futuro. ¿Qué tan fuerte será 240 en el futuro? ¿Superará la leyenda del presidente de la Asociación de Cazadores, Netero? Quizás sea realmente posible. Kate originalmente pensó que su talento ya era muy bueno, pero en comparación con Rocky, Kate sintió que probablemente pertenecía al tipo de persona sin talento. En este momento, Rocky está sintiendo su energía psíquica después de la oleada. La cantidad de energía psíquica ha alcanzado los 165.000. Este valor ya es la cima de la pirámide para todo el mundo de usuarios de habilidades psíquicas. Es incluso más asombroso que todos los miembros de la brigada. Pero la energía psíquica no significa fuerza fuerte. Modificación completada. El intervalo para modificar el volumen de energía la próxima vez es 90, días, 23, horas, 59, minutos, 59, segundos. MMM. Rocky estaba muy satisfecho con el efecto después de la modificación, pero el mensaje que apareció de repente dejó a Rocky atónito por un momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿La modificación del volumen de energía debe estar separada por 90 días? Por supuesto que no hay tiempo de enfriamiento. Suspiró Rocky. Pero Rocky se quedó atónito por un momento y miró otras columnas de información. Intenta modificar otras columnas de información con tu mente. Cuando salió la línea de modificación, Rocky casi saltó de emoción. Así que eso es todo, el intervalo de tiempo ha cambiado ahora. No es que después de modificarlo una vez, tengas que esperar hasta obtener el siguiente permiso. Ahora el intervalo de tiempo para cada columna de información se distingue independientemente. Esto significa que el tiempo que Rocky espera es sólo que no puede modificar la habilidad de una determinada categoría, pero sí puede modificar otras. Esto sin duda ahorra mucho tiempo. Al mismo tiempo, también permite a Rocky realizar modificaciones más detalladas y completas según su propia situación. Excelente. Si no se puede modificar el volumen de energía, entonces puedes modificar otra cosa. Por supuesto, Rocky no tiene tiempo para pensar en qué aspecto modificar a continuación. Sólo entonces podré volverme más fuerte. Ahora tengo que estudiar la tropa fantasma. Rocky abrió los ojos y miró a Kate. Está bien, Mickey debería estar estable ahora y no habrá absolutamente ningún problema la próxima vez. Kate asintió mecánicamente cuando escuchó eso. Las palabras de Rocky lo dejaron sin palabras. Simplemente leer el problema y decir que está bien no es ninguna broma. Si algo sale mal durante la batalla, la gente podría morir. Al ver que Kate todavía estaba un poco preocupada, Rocky sonrió y dijo. No te preocupes. No voy a bromear sobre mí mismo. Si digo que no hay problema, significa que no hay problema. Está bien. Kate sólo pudo encogerse de hombros con impotencia. Por cierto, esa cosa, Shumiliuli, una de las siete bellezas del mundo, debería haber sido entregada. Al oír esto, Kate le hizo un gesto a Rocky para que mirara la pantalla gigante del hotel. Este es el mapa detallado que hice estos días. Esta línea de puntos amarilla es la ruta que tomará el equipo de entrega. Estos bloques azules representan las tropas de escolta, e incluso hay cazadores profesionales entre ellos. El cazador profesional Rocky estaba un poco aturdido. ¿Es necesario que el país contrate cazadores profesionales para transportar cosas? Kate sonrió orgullosa. Por supuesto, los cazadores son indispensables en todo. Un ejército sólo no puede transportar objetos tan valiosos sin cometer errores. Así es. Los cazadores de este mundo son muy especiales, y V5 es el verdadero controlador de la asociación de cazadores. Entonces, ¿sabes qué tipo de cazadores están involucrados en la escolta? No sé. ¿Eh? Incluso puedes averiguar sobre la tropa fantasma, pero no sabes nada sobre los cazadores que los escoltaron? Para leer novelas emocionantes, visita Fallow o Novel Network. Kate suspiró y dijo. Soy cazadora. Investigo noticias a través de un sitio web dedicado a cazadores. Si investigo a otros cazadores profesionales, no puedo hacerlo. A menos que sea miembro de las 12 ramas terrestres o el presidente. Oh. No es imposible entender la red subterránea. Kate negó con la cabeza. El nivel de confidencialidad de los cazadores profesionales sigue siendo muy alto. A menos que gastes una cantidad inimaginable de dinero, es imposible saberlo, especialmente para este nivel de escolta. Me temo que las personas que vienen no son cazadores profesionales comunes. Así que, para resumir, no sé nada sobre los cazadores profesionales del equipo de escolta, sin embargo, Rocky no quería tener ni idea de esto, así que los cazadores profesionales no eran su objetivo en absoluto. Él no lo sabía, así que no lo sabía. De todos modos, no quería robar nada, solo quería lidiar con la tropa fantasma. Dime. Rocky, ¿qué quieres hacer con la brigada fantasma? Kate miró a Rocky. Déjame que te lo diga primero. Si quieres tomar prestado el poder de estas personas, o decir que es absolutamente imposible destruir por completo a la brigada fantasma con nosotros dos. ¿Te estás echando un jarro de agua fría antes de empezar? Rocky sonrió y dijo. Lo sé, así que mi objetivo desde el principio no fue aniquilar completamente a estas personas, y no planeo confiar en el poder de otros. Kate sintió un poco de curiosidad por esto. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Vas a hacer eso. ¿Crees que me importa el dinero? Rocky miró el mapa. Primero necesito pedirle algo de interés a la tropa fantasma. También hay un gol. Si es posible, quiero ver las caras de todos los miembros de la compañía con mis propios ojos. Una vez que los haya conocido, Rocky podrá encontrar a estas personas a través del poder del arco del rey volador. Por supuesto, la probabilidad de rastrear solo a las personas que ha conocido no es más del 60%, por lo que si se agrega alguna otra información, no habrá problemas. Mientras la probabilidad sea mayor del 60%, Rocky puede venir 10 veces si falla una vez. Es imposible que no tenga éxito una vez. No es más que caminar un poco más. Mientras esto se haga, no importa de dónde vaya la brigada fantasma en el futuro, Rocky podrá vengarse de ellos. ¿Ves sus caras con tus propios ojos? Kate repitió las palabras de Rocky. Si Rocky hubiera dicho un propósito tan confuso, solo habría una posibilidad. A Rocky le vendría bien alguna habilidad para lidiar con ellos al ver a alguien. Si este fuera el caso, entonces el objetivo esta vez no sería imposible de alcanzar. El equipo de transporte llegará en un día y este es el mejor lugar. Si queremos tomar medidas contra la gente de la brigada, será mejor que partamos con anticipación. Kate dijo, señalando un cañón en el mapa. Este lugar es una ruta obligada y también es el mejor lugar para actuar. Entonces vamos. Rocky y Kate se prepararon para actuar. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, todos en la tropa fantasma también miraron a Curoro. Capitán, finalmente todos están aquí, ¿comenzamos? La única persona que puede estar tan impaciente es Walking. Pero es precisamente por la necesidad de que personas como Walking se coordinen que los miembros de la brigada no parecen estar desmotivados. Curoro cerró lentamente el libro, levantó la cabeza y miró con calma a las personas que estaban abajo. A pesar de... no hay información que indique qué problemas surgirán en este asunto, siempre tiene una sensación de malestar. ¡Machi! De repente, Curoro llamó a Machi por su nombre. Machi se quedó atónita por un momento y se puso de pie. ¿Qué sucede, capitán? ¿Alguna instrucción? Tu intuición siempre es acercada. ¿Crees que habrá algún problema esta vez? No esperaba que Curoro hiciera esta pregunta. Machi frunció el ceño y dijo impotente. Capitán, no soy omnipotente. Si puedo sentir todo, entonces no tenemos que esperar aquí. ¿No sería mejor encontrar las siete bellezas en otros mundos directamente sintiendo veintisiete? Curoro sonrió cuando lo escuchó. Sí. ¿Cómo pude ser tan estúpido como para hacer una pregunta así? Es que la sensación de inquietud es un poco extraña, como si estuviera ahí y no estuviera ahí. No sé por qué. Capitán, ¿tiene miedo? La única persona que hizo esa pregunta fue el joven Wohin. Nobunaga sonrió. Wohin es realmente atrevido al decir algo. Curoro se levantó, saltó desde arriba y se acercó a Wohin. Esta vez nos enfrentamos al ejército. ¿Y qué? A Wohin no le importó, pero su sonrisa se hizo aún más fuerte cuando escuchó esto. La inteligencia dijo que había dos batallones de soldados cooperando para escoltarlos. Curoro se giró y miró a los demás. Aunque no existan armas de destrucción masiva, deberían estar equipados con cohetes, ametralladoras pesadas y similares. Hay helicópteros armados escoltando en el cielo y vehículos blindados en tierra. Aunque solo eran dos batallones de tropas, seguía siendo un ejército regular. Estallido. Wohin golpeó el acero a su lado e instantáneamente hizo una marca de puño. Esto es interesante. Déjenme los dos batallones a mí. Ja 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 ja. Wohin todavía no puede enfrentarse a los dos batallones con su fuerza. Después de todo, son ejércitos humanos normales. Sin embargo, si se encuentran en un terreno especial, entonces no es imposible. Pero por razones de seguridad. Nobunaga, tú y Wohin deberían permanecer juntos. Como miembros del Escuadrón de la Muerte, debéis atraer la atención del ejército. Nobunaga no tiene objeciones a este arreglo. Claro. Déjamelo a mí. Yo le limpiaré el culo a este tipo. Wohin frunció el ceño y dijo. Oye, tú, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con? Los dos comenzaron a discutir, pero Kuroro continuó hablando. Lo que queda es el objetivo de esta misión, Butterglass, una de las siete bellezas más grandes del mundo. Esta cosa ha estado oculta bajo tierra y es imposible robarla. Esta es probablemente la única posibilidad. Una vez que sean transportados al lugar de destino, estarán protegidos de inmediato. Para entonces, me temo que nadie podrá volver a ver esta cosa. Kuroro se agachó y dibujó una línea en el suelo. Esta es la ruta de transporte. Wohin y Nobunaga son los responsables de atraer la atención del ejército. El resto de la gente no está sin trabajo. Franklin, eres responsable de ayudar a Wohin y los demás a reprimir al oponente. Los demás también deberían ayudarles tanto como sea posible sin afectar sus propias tareas. Feitan miró la ruta no solo hay tropas. Por supuesto. Asintió Kuroro. Y cazadores profesionales. Como era de esperar. Finks juntó las manos y dijo. Varias. Pacnota sacó un trozo de papel con información. También hay siete cazadores profesionales a cargo de la escolta, incluidos dos del departamento de refuerzo, uno del departamento de transformación, el departamento de liberación, el departamento de operaciones y el departamento de materialización. No está claro en qué sistema se encuentra el otro tipo. No se conocen los nombres ni las identidades específicas. Lo único que sabemos es que son siete cazadores profesionales contratados especialmente por el consultor para formar un equipo completo. En este punto, los colores oscuros de los demás no son muy buenos. Un equipo completo significa que el oponente tiene básicamente todo tipo de habilidades. Ataque, apoyo, control remoto, golpe remoto, tratamiento e incluso eliminación de mente. El último tipo misterioso que ni siquiera sabe de qué sistema proviene el usuario mental es probablemente un maestro profesional en la eliminación de mentes. En la batalla, no es fácil cumplir las condiciones de tu habilidad y usarla directamente, pero si te encuentras con un maestro de eliminación de mentes, será muy malo. Capitán, si la otra parte es un equipo completo, entonces tenga cuidado con los usuarios de la habilidad de materialización de la otra parte. Dijo Machi. Los demás asintieron y dijeron. ¿Les preocupa que la otra parte tenga habilidades similares a las de Hohe y pueda poner directamente a su iliuli con telequínesis y llevársela directamente? Así es, si algo así sucede, será muy malo para nosotros. Para leer novelas emocionantes, visita Falou Novel Network. Machi miró a Kuroro, y Kuroro se puso de pie y dijo. Eso es lo que me preocupa, así que también participaré en esta operación. Todos se quedaron atónitos al oír esto. Aunque Kuroro a veces actuaba en conjunto en el pasado, básicamente no lo hacía él mismo. Y esta vez Kuroro quiso decir que lo haría él mismo. Hay siete cazadores profesionales. Además de Ujin, Nobunaga también podría ser responsable de ayudarlos, Franklin. Todavía somos diez. Tenemos la ventaja en números. Yo estaré a cargo de los que tengan habilidades de materialización, y el resto de ustedes deberían retrasar a estos cazadores profesionales tanto como sea posible. Cuando no estés seguro de la habilidad del oponente, intenta no correr demasiados riesgos. Solo manténlo a raya y el resto de la gente puede ir y atrapar a Shui y Uli. Haré los arreglos específicos más tarde. Si no se dispone de suficiente inteligencia, naturalmente no se pueden hacer muchos arreglos. Comenzaremos la operación mañana a las ocho de la mañana y probablemente llegarán a las diez de la mañana. ¿No quieres actuar con antelación? Preguntó Franklin. Kuroro sonrió y dijo. Por si acaso, ¿qué pasa si la otra parte cambia la ruta temporalmente? Es mejor no actuar precipitadamente cuando se trata de improvisar. Si la ruta del oponente no cambia en absoluto, también indica otro problema. Que el oponente tiene mucha confianza. La confianza significa fuerza, el ejército no está preocupado, incluso si no puede ser destruido por completo, no es problema retrasarlo con Wohin y Nobunaga. El problema está en los siete cazadores profesionales. La figura escondida en la esquina escuchó el plan, se acercó a la esquina, sacó su teléfono móvil y envió un mensaje desde un ángulo que nadie podía ver. En un restaurante relativamente sencillo fuera de la ciudad. El hombre de cabello plateado y cuerpo extremadamente fuerte miró el mensaje en su teléfono móvil. El objetivo está listo para ser liberado. Siempre siento que esta misión no vale la pena. La otra persona apagó su teléfono, cogió una mochila, abrió la puerta y salió. En ese momento, Rocky y Kate, que ya habían llegado a la naturaleza, también estaban haciendo ajustes. Rocky también hizo clic en el panel de información. Modificación completada. Estado físico. Excelente. Todo está listo, todo depende de mañana. Se acabó el tiempo. Groro se levantó y dijo, vamos. Todos en el equipo de Spider se animaron al instante. Esta vez, el objetivo es muy fuerte. Es diferente de los enemigos anteriores. Después de un día de adaptación, todos deben asegurarse de estar en el estado más perfecto. De lo contrario, cuando se trata de una batalla de vida o muerte, un ligero impacto será suficiente para cambiar el resultado. Los pensamientos son extraños. No en todas las situaciones se puede desplegar toda su fuerza. El estado también es muy importante. Si el estado no es bueno o el humor u otros factores se ven afectados, me temo que ni siquiera una décima o una duodécima parte de su fuerza podrán ejercerla. Pero si mantienes cierta determinación y fortaleces tus creencias, puedes incluso desarrollar varias veces más poder. Esto es pensamiento. En los suburbios, entre las montañas. Un convoy encabezado por un vehículo blindado negro, seguido por siete vehículos blindados antidisturbios. No son vehículos blindados para la guerra, pero están equipados con ametralladoras pesadas. Esto es suficiente para hacer frente a la mayoría de las situaciones. Después de todo, no es una guerra real y no hay necesidad de usar armaduras de guerra tan alocadas. Detrás del vehículo blindado se encuentra un vehículo todoterreno blindado reforzado, en el que se encuentran sentados soldados. Hay cinco o seis vehículos todoterreno blindados en fila, seguidos por un gran camión blindado. El convoy avanzó a paso firme y había siete helicópteros armados sobrevolando el cielo. Estamos a punto de entrar en la zona montañosa. El terreno aquí es muy estrecho. Por favor, pásenlo antes posible. Un tipo que llevaba gafas y que parecía un profesor en el avión miraba la zona montañosa de abajo con una expresión preocupada en su rostro. Este lugar es perfecto para un ataque sorpresa. El soldado que estaba a su lado se rió y dijo. ¿Un ataque sorpresa? ¿Estás bromeando? ¿Crees que podemos usar las cosas que tenemos en las manos para comer comida seca? Aquí hay dos batallones de soldados. A menos que un país quiera ir a la guerra, es imposible que alguien robe cosas a punta de pistola. El soldado se quedó estupefacto por un momento. Por cierto, ¿quién eres tú? ¿Pareces un profesor o un abogado? ¿Por qué estás en el convoy? Al escuchar esto, la otra parte sonrió y dijo. Yo, soy un cazador profesional. ¿Cazador profesional? El soldado miró a la otra parte. Pensó que ese hombre de aspecto débil podría ser un cazador. Parecía que si tuviera la oportunidad, podría obtener una licencia de cazador. Parecía que convertirse en cazador no sería difícil. El hombre de gafas se ajustó las gafas y luego sacó su teléfono móvil y marcó un número. Maestro, hemos llegado al lugar que usted mencionó. Es realmente muy adecuado para un ataque sorpresa. Si habrá algún problema con esta misión dependerá del siguiente tramo del camino. Una vez que pasemos esto sin problemas, el siguiente paso es ir al aeropuerto de aeronaves de la ciudad y tomar un dirigible a la capital nacional. Es prácticamente imposible robar desde el aire. Ya se ha desplegado un gran número de efectivos armados en la capital del país y la amenaza ha sido prácticamente eliminada. Ahora solo queda este último tramo de carretera. Después de pasar por aquí, se puede llegar a la ciudad. En la ciudad, también hay una gran cantidad de fuerzas policiales para apoyarlo, y el peligro es mucho menor. Entiendo. Por favor, observe atentamente y cuide su propia seguridad. Después de colgar el teléfono, el hombre de gafas dijo impotente. Relájese. Todo estará bien, señor Hunter. El soldado le dio una palmadita en el hombro. Din din din, se escucharon una serie de sonidos de disparos de bala, el vidrio del helicóptero explotó directamente y el piloto recibió un disparo. Murió instantáneamente y el helicóptero perdió el control y se estrelló contra la montaña. En ese momento, el hombre con gafas estabilizó su cuerpo y estaba listo para saltar del helicóptero en cualquier momento, pero en ese momento vio una figura a través del cristal frente a él. Saltando desde la montaña. Se estima que la altura es de casi 100 metros. Una deslumbrante bola de luz mental estalló. En ese momento fue tan deslumbrante como la caída de un meteorito. Puño superdestrucción. Auge. Wohin, que cayó del cielo, se estrelló con fuerza contra un vehículo blindado que se encontraba debajo. Solo un puñetazo. Mientras deformaba instantáneamente el vehículo blindado, la aterradora ola de energía mental destrozó la armadura y bombardeó ferozmente la ola de energía mental que se extendía por la carretera. Al instante, innumerables rocas y tierra se convirtieron en nada. El lado que se extendió envolvió directamente los 50 metros circundantes. Originalmente un camino ancho, un pozo con una profundidad de más de 20 metros apareció directamente en el cielo. Vehículos blindados, camiones, etc. fueron destruidos por el impacto de la onda de energía mental. Por un rato se levantó polvo y humo. El avión que se estrelló contra la cima de la montaña explotó directamente y también emitió humo espeso, pero el hombre con gafas saltó antes de que el avión se estrellara. Tras caer, se agarró las gafas y miró la escena con horror. Este poder, ¿qué clase de persona con habilidades especiales puede desatar un ataque a alta magnitud? Incluso si es del tipo fortalecedor, es demasiado. El hombre con gafas, que también es un usuario de Nen, conoce muy bien el poder de este tipo. Cuán aterradora es la fuerza necesaria para crearlo. Monstruo. El tipo que lanzó este tipo de ataque es definitivamente, un monstruo. Al mirar hacia arriba, todavía se oía el sonido de los disparos de las ametralladoras. De los siete helicópteros, sólo dos habían logrado evitar el fuego. Los helicópteros restantes estaban fuera de control y cayeron. Zumbido, zumbido, zumbido. El suelo temblaba levemente. El hombre de las gafas aún no se había recuperado de la situación del avión derribado. Al mirar hacia atrás, enormes rocas rodaron desde la montaña. En menos de diez segundos, el convoy, quedó completamente aturdido. Ni siquiera sabían dónde contraatacar si querían hacerlo. El enemigo ni siquiera lo vio. Después de esquivar la enorme roca, el teléfono del hombre de las gafas volvió a sonar. Era su maestra quien lo llamaba. Oye. ¿Aún estás vivo? No, pero la situación no es buena, maestro. El número de enemigos puede ser demasiado. ¿Muchos? ¿No hay sólo dos personas? ¿Dos personas? El hombre de las gafas se quedó atónito por un momento. ¡Qué broma! Dos personas podrían destruir instantáneamente todo el convoy en diez segundos. La voz del otro lado del teléfono continuó. Ambos son usuarios psíquicos de primera clase, uno es del tipo refuerzo y el otro debería ser del tipo liberación. No hace falta decir que el chico del departamento de refuerzo tiene un poder destructivo asombroso en su puño, y el otro chico, Liz Ao, del departamento de liberación es igualmente aterrador. Sólo con la ayuda de la telequínesis, lograron romper la armadura defensiva del helicóptero armado. Ambos son expertos. Telequinesia. Si el profesor no lo hubiera dicho, el hombre de las gafas habría pensado que se trataba de una auténtica ametralladora pesada. Si se trataba de un usuario de telequínesis, entonces esta habilidad era demasiado normal. Para cultivar el poder de su telequínesis hasta este punto, ¿son todos monstruos? Jungu. La situación probablemente será aún peor la próxima vez. Estas piedras rodantes han creado muchos obstáculos. El ejército no puede desempeñar un papel en un lugar tan estrecho. El oponente es un usuario de Nen, y debería haber más de dos de ellos. Debes tener cuidado de no morir. Jungu. ¿Es ese Jungu? Para leer la emocionante novela, visita Falou o Novel Network. En ese momento, en el bosque de enfrente, Rocky fue testigo de todo lo que sucedió en los últimos diez segundos, y también notó a Jungu. ¿Conoces a alguien? Preguntó Kate desde un costado. Rocky sonrió y dijo. Supongo que sí. No esperaba encontrarme con Jungu, quien le enseñaría de Gon y Killua sobre Nen en el futuro. Pero la fuerza de Jungu no es tan fuerte. Incluso Jungu tres años después no es un usuario de Nen de primera clase. Sin mencionar que ahora Jungu es como mucho más fuerte que un principiante y puede considerarse el tipo de persona que puede usar Nen hábilmente. ¿Debemos actuar? Kate preguntó. Rocky meneó la cabeza. Todavía no es el momento. La batalla acababa de comenzar y solo dos personas de la tropa fantasma habían sido derrotadas. Con solo dos personas, derribaron a estas personas al suelo. Este es el poder del usuario psíquico. Por supuesto, si los soldados de estos dos batallones están completamente equipados y pueden desplegarse en el terreno. Entonces será difícil para el usuario psíquico. Tal vez puedan bloquear las balas, pero pueden bloquear los cohetes. Es difícil simplemente cerrar la distancia bajo la cobertura de fuego, y mucho menos causar daño al ejército. Sin embargo, en este tipo de terreno donde no se puede desplegar el ejército, la visión es pobre e incluso disparar es difícil, el usuario psíquico puede masacrar a voluntad. Esto es como una pelea callejera. Es incluso más aterrador que eso. Alguien está tomando acción. Kate dijo de repente. Los dos helicópteros de combate que quedaban en el cielo fueron atacados directamente por Franklin. Las ametralladoras en ambas manos disparaban alocadamente, pero sus disparos fueron un ataque sorpresa al principio, por lo que lo primero que hizo fue naturalmente defenderse. Pero ahora su posición quedó expuesta. De repente. Grupos de balas del tamaño de pelotas de béisbol bombardearon en el aire locamente la posición de Franklin. ¡Bum, bum, bum! Se escucharon varias explosiones consecutivas que sofocaron el ataque de Franklin. ¡Qué fuerza tan poderosa! La persona que realizó el movimiento también debe ser del tipo de liberación, y su habilidad no es peor que la del oponente. Aunque la potencia es buena, la velocidad no es tan rápida como la ametralladora de dos manos de Franklin. Al segundo siguiente, Franklin salió corriendo del humo y, con una mano, disparó frenéticamente en la dirección que acababa de atacarlo. Por otro lado, siguió disparando frenéticamente con la otra mano al helicóptero armado que se encontraba en el aire. Aunque el helicóptero no fue destrozado directamente, parecía que el motor había sido perforado y la potencia del helicóptero estaba disminuyendo. Este es un usuario de habilidad mental de primera clase. Aunque Franklin fue suprimido por un momento, rápidamente bloqueó la posición del oponente, contraatacó y destruyó el objetivo al mismo tiempo. A juzgar por la colisión de balas mentales en el aire, Franklin es obviamente mejor. Aunque en la colisión de balas mentales, necesita cinco o seis balas mentales para bloquear una bala mental del oponente. Pero la frecuencia de ataque de Franklin es ridículamente alta. Parece que los cazadores profesionales contratados todavía no pueden reprimirlo por completo. Kate suspiró, un usuario mental tan poderoso se ha convertido en un ladrón. No os preocupéis. Aquí todavía hay gente. Rocky sonrió. Cuando Franklin estaba peleando con el oponente, Wodou Maru había visto claramente un grupo de fantasmas que se acercaban rápidamente a Franklin. Franklin. ¿Es un operador? ¿O es la otra habilidad del usuario de la habilidad de tipo de liberación que acaba de realizar la acción? Franklin estaba reprimiendo la mano del oponente con ambas manos, y dos luces verdes saltaron del bosque a ambos lados, atacando a Franklin directamente. Franklin esquivó el ataque y miró las dos cosas que pasaban. Parecía gelatina y algo más. Algo así como malvaviscos. Silbido silbido, de repente, esta cosa chocó contra el árbol e hizo un sonido de descomposición directamente. No es bueno. Esta cosa es muy corrosiva. Un operador con habilidad. Sin embargo, el otro bando no es el único que tiene el sistema de control. El caballero también controla a esos soldados y hace que se maten entre ellos. Machi, Feitan y otros ya se han abalanzado sobre la multitud. Auge. Con un fuerte ruido, Finks utilizó directamente un movimiento de regreso al cielo para romper un agujero hundido en el vehículo con una armadura increíblemente gruesa. Dos puñetazos. La puerta se deformó directamente, y agarró la puerta de hierro y tiró con fuerza, y luego toda la puerta fue arrancada. Sin embargo, Finks, quien abrió la puerta, no tuvo tiempo de comprobarlo y directamente salió un puño. A toda prisa, Finks solo pudo usar todos sus pensamientos para resistir, pero al segundo siguiente toda su persona fue lanzada como una bala de cañón. Tal poder hizo que el caballero y Feitan, que estaban interfiriendo con el ejército, retrocedieran repentinamente. ¡Qué puño más poderoso! Es un tipo de refuerzo. Feitan resopló con frialdad y corrió hacia el auto. Este auto tenía el blindaje más grueso de todo el convoy. Si no era Sumiliuli, debía ser una persona importante. Naturalmente, era necesario incluirlo como objetivo prioritario. Pero cuando Feitan se precipitó, una enorme sombra negra lo cubrió directamente. Buscando. Los ojos de Feitan se encogieron de repente. Un puño enorme lo golpeó directamente en la cara. Estallido. Feitan giró violentamente en el aire y voló hacia atrás durante 5 o 6 metros antes de detenerse, con una gota de sangre goteando lentamente de la comisura de su boca. Para leer las novelas violentas, vaya a Feilu Novel Network. ¡Ah! Escupiendo una bocanada de sangre, la cara de Feitan estaba extremadamente mal. Buena reacción, concentra todos tus pensamientos para bloquear el ataque en un instante, de lo contrario deberías haber caído con este golpe. La voz era muy profunda, pero era la voz de una mujer. La boca de Rocky se torció levemente. ¿Es mi Shiji? No es de extrañar que Jungu esté aquí, pero ¿por qué está este Babi King Kong en un lugar así? Ella no es una caza recompensas, ¿verdad? ¿Puede actuar con dinero? Me temo que no. Los cazadores tienen un temperamento muy extraño. Pocos hombres hacen cosas por dinero. Básicamente, se basan en preferencias personales. Pero ahora es aún más interesante. Rocky miró a Visiji, que apareció en el campo de batalla. Con una bolsa tan llamativa, parecía capaz de actuar. Incluso si la gente de la brigada lo notara, tal vez no tendrían tiempo de ocuparse de él. Pensando en esto, justo cuando Rocky estaba a punto de actuar. El helicóptero que de repente volaba a una altura de 10 metros fue repentinamente atacado por varias sombras negras. Visiji también saltó al helicóptero y Jungu también fue llevado al mismo tiempo. ¿Esto, se va a escapar? No, esto no es huir, sino retirarse con Shu y Yuli primero, pero en el aire, no sería. Da da da. Franklin disparó frenéticamente, pero al segundo siguiente un tipo que parecía un poco delgado apareció a la derecha, agarró el avión con una mano e instantáneamente inyectó su energía mental en el helicóptero. La energía mental cubrió el helicóptero y bloqueó el ataque de la bala mental. Mirando las chispas que estallan. Los ojos de Kate estaban muy abiertos. Estás bromeando. ¿Bloqueaste el ataque con Zoe? Al escuchar esto, Rocky frunció el ceño. No es Zoe, sino habilidad. La habilidad de esta persona debería ser la habilidad de inyectar pensamientos en los objetos para fortalecerlos, un usuario de habilidad de fortalecimiento. ¿Sistema de fortalecimiento? Kate sintió que tenía algo de sentido cuando escuchó esto. De lo contrario, sería demasiado ridículo. Solo depender de Zoe para bloquear este nivel de balas mentales, qué fuerte es la energía de este tipo. Mira. Algunos de los miembros de la brigada los están persiguiendo. Kate señaló el suelo. Mirando en dirección al dedo de Kate, Kuroro se llevó a varios miembros de la brigada. Siete miembros de la brigada siguieron a Kuroro para perseguir al helicóptero. El resto de los brigadistas permanecieron donde estaban. ¿Por qué? Dos cazadores profesionales no subieron al avión. Uno de ellos era un usuario de habilidad de tipo liberación que todavía estaba enredado con Franklin, y el otro era un usuario de habilidad de tipo operación. Los cazadores profesionales del tipo de liberación están luchando contra Franklin. Al principio, estaban igualados, pero ahora Franklin los ha reprimido. Kuroro se llevó a algunos miembros de la brigada, incluidos Paknota, Phaetan, Finks, Shadow, Hoé, No. Ocho, Pelerlef, Machi y otros. Ahora solo quedan en el campo de batalla el caballero, Kubi, Ujin, Nobunaga y Franklin. Ujin y Nobunaga se enfrentan a los soldados. Knig te está ayudando, Kubi no está lejos de Franklin, y cuando los cazadores profesionales de tipo operativo también entran en acción, Kubi aparece y enreda temporalmente a Franklin. Según esta situación, no pasará mucho tiempo antes de que Knig, Nobunaga y Ujin se tomen un descanso para apoyar. Entonces la situación de estos dos cazadores profesionales se vuelve difícil. Y parecen saber que no pueden permitir que el enemigo se reúna, y están tratando de encontrar una forma de lidiar con el oponente que tienen frente a ellos. Pero. Obviamente es difícil hacer esto. Aunque Kubi no es un usuario puro de NED de combate, no hay problema con un simple retraso. Las probabilidades están igualadas para el oponente. Cuando Franklin esté libre, estos dos tipos estarán en problemas. Poco a poco han ido apareciendo espadas fantasmas alrededor de Rocky. Mirando las espadas fantasmales giratorias, Kate preguntó. ¿Vamos a actuar? Ah. Rocky asintió. ¿A quién vas a atacar primero? Kate miró en dirección al caballero, Wohin y Nobunaga. En su opinión, dado que Franklin y Kubi están retenidos, sería mejor tratar primero con la gente de aquí. Además, los tres estaban muy lejos el uno del otro y les llevaría un tiempo apoyarse mutuamente. Si atacaban por sorpresa, podría haber una posibilidad de matarlos de un solo golpe. Rocky también siguió la mirada de Kate. Creo que mi idea es la misma que la tuya. Kate sonrió. Pero no tengo ninguna habilidad que sea particularmente adecuada para ataques furtivos. Mirando la expresión de Kate, Rocky sonrió. Acepto. Yo te cubriré. Si no logras matarlo de un solo disparo, necesitarás algo de tiempo. Si sus compañeros de equipo vienen a apoyarlo, yo seré el responsable de interceptarlo. Bueno. Rocky asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Rocky desapareció en un instante, y Kate miró a Rocky desaparecer, pero no le importó y voló directamente hacia abajo. El primer objetivo. Naturalmente, el más débil y fácil de tratar entre los tres, el caballero. Los ojos de Rocky estaban fijos en el caballero. En ese momento, el caballero controlaba a los soldados e intercambiaba disparos con el otro bando. Estaba escondido en la distancia y no representaba ninguna amenaza. Rocky levantó la espada del rey Fulon, la dividió en cuatro y voló rápidamente hacia el caballero. Durante este proceso, por supuesto, Rocky utilizó la invisibilidad. La espada del rey Fulon voladora no se podía ver en absoluto. A menos que se haya utilizado condensación. Kate estaba básicamente en el mismo lugar en ese momento. De repente, Rocky controló dos de las dagas, y éstas destellaron instantáneamente a más de 10 metros frente al caballero, y apuñalaron hacia el caballero a una velocidad muy rápida. El caballero también notó algo que apareció de repente. ¿Hay cazadores profesionales? Este es un usuario con capacidad de operar. Aunque la daga voladora era muy rápida, el caballero aún pudo esquivarla. Wohin, Nobunaga, tengan cuidado, hay otro cazador profesional. Mientras el caballero hablaba, una luz blanca brilló de repente detrás de él. Cuando el cristal blanco explotó y los fragmentos atravesaron los ojos del caballero, un toque de bondad llegó con él. El frío envolvió de repente todo el cuerpo del caballero. Sangre. Salió del cuello del caballero, formando un hermoso arco en el aire. La figura de Rocky y el caballero se entrelazaron. El caballero miró a Rocky, que estaba envuelto en una capa y no tenía rasgos faciales en absoluto. En ese momento, la capa de Rocky hondeó con el viento. Plaf. El cuello del caballero caído fue instantáneamente abierto con una herida profunda y sangrienta, y toda la persona quedó sin aliento. Muerte instantánea. Kate chasqueó los labios en secreto. Esto es demasiado, terrible. Utiliza el ataque para atraer la atención primero. En este momento de vida o muerte tan veloz como el rayo, es difícil notar si hay algo alrededor del cuerpo. Y la velocidad de Rocky también es asombrosa. Esta capacidad de moverse instantáneamente, es demasiado fuerte. No solo se usa para ataques furtivos, me temo que también es una habilidad muy difícil de combatir de frente. Kate suspiró en su corazón. En ese momento, Nobunaga y Urokin notaron que el caballero caía al suelo. Giraron la cabeza para mirar en dirección al caballero. Para leer la emocionante novela, visita Fulu Novel Network. Cuando vieron al caballero tendido en un charco de sangre, ambos quedaron ligeramente aturdidos. El caballero. Lo mataron instantáneamente. ¿Cómo es posible? Aunque el caballero es un operador, su poder de combate también es muy fuerte, especialmente el movimiento de salvamento, el modo de operación automática está activado. El poder de la explosión es bastante sorprendente. ¿Cómo pudo morir instantáneamente? En ese momento, y más aún entre ellos dos, hasta Rocky se sorprendió un poco. Todo salió mejor de lo esperado. ¿Es esta la mente? Incluso si eres un maestro poderoso, si accidentalmente no te defiendes, morirás instantáneamente. No importa cuán fuerte sea la mente, es sólo una mente. El cuerpo sigue siendo la misma carne y sangre. Un cuchillo casual aún lo matará. Y en el último cuchillo, Rocky movilizó mucho ki. Básicamente el 70% del ki se utilizó para atacar. Estúpido. Atrévete a atacar a la tropa fantasma, estás buscando la muerte. Nobunaga, que estaba un poco más cerca, corrió directamente hacia la dirección del viento de Rocky. Después de recuperar el sentido, se fijó en Rocky por primera vez. Nobunaga, que corría hacia Rocky, no se dio cuenta de que Kate estaba escondida detrás de una enorme roca. El payaso loco de Kate ya había empezado a girar. De repente, justo cuando Nobunaga se precipitaba sobre la roca, sintió un indicio de intención asesina que venía de detrás de él. En ese instante, Nobunaga se giró y cortó con su espada. Timbre. Se escuchó un fuerte choque. Kate estaba un poco aturdida. El ataque sorpresa desde el punto ciego fue bloqueado. Soplo. El arma que Kate tenía en la mano era como una lanza que atravesó directamente el hombro izquierdo de Nobunaga. En un principio, estaba destinada a apuñalarle la garganta, pero Nobunaga la bloqueó. Hay otro si... Los ojos de Nobunaga estaban rojos y saltó hacia atrás con todas sus fuerzas. La lanza fue arrancada de su hombro. La sangre cayó instantáneamente. Rocky miró a Nobunaga. Aunque este tipo estaba herido, eso no afectó a la batalla. También estaba Ujin a su lado. Si hubiera que enfrentarse a Nobunaga y Ujin, parecía ser más problemático. ¿Podrás aguantar dos minutos? Kate asintió después de escuchar las palabras de Rocky. No hay problema. Dos minutos después, pase lo que pase, huye inmediatamente. Después de decir eso, Rocky se dio la vuelta y saltó, corriendo hacia Franklin. Nobunaga miró el rostro de Rocky como si estuviera en trance. Parecía haber visto ese rostro en alguna parte. ¡Qué cara tan joven! ¿Qué edad tiene este niño? ¿Cómo pudo matar al caballero en segundos? En ese momento, el aura de Kate se movió levemente, Nobunaga volvió a sus sentidos instantáneamente y la espada atravesó el aire. Una luz blanca brillante apareció y Kate frunció el ceño. Mirando el cabello cayendo sobre su cara. Casi, me cortaron. Este tipo es un maestro en el uso del cuchillo, segundo, Kate exhaló levemente, ajustó su estado y centró su atención. Frente a un maestro de este nivel, si se distraía aunque fuera un momento, moriría. Sal de aquí. Bastardo. La ira de Nobunaga estaba casi llegando a su límite en ese momento. Los miembros de la brigada fueron asesinados frente a él, y el tipo que lo hizo parecía correr hacia Franklin. Si recuerdo bien, parecía que había dos cazadores profesionales en ese lugar, enredados con Franklin y Kubi. Si el tipo que acaba de matar al caballero fuera a apoyarlo, entonces Franklin estaría en problemas. Auge. 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 Se oían rugidos continuos detrás de él. Era el sonido de Wohin luchando sin control. Esos ejércitos tampoco eran vegetarianos. Afortunadamente, el terreno era favorable para Wohin, pero probablemente le llevaría mucho tiempo enfrentarse a esa gente. No había nadie que lo apoyara. Nobunaga ajustó su mente, sosteniendo el cuchillo con ambas manos y mirando a Kate. Parece que si queremos ayudar a Franklin, primero tenemos que deshacernos de este tipo. En ese momento, Rocky, que había llegado rápidamente a la posición de Franklin, estaba observando la situación. Los cazadores profesionales del Departamento de Operaciones estaban sitiando Kubi, mientras que los cazadores profesionales del Departamento de Liberación del otro lado habían sido reprimidos por Franklin. Y Franklin pudo liberar sus manos para ayudar a Kubi, casi una persona contra dos. No estaba en desventaja en absoluto. La ametralladora de dos manos no solo es potente, sino también muy cómoda de usar. Esta habilidad, que no parece tener ningún efecto especial, tampoco tiene restricciones en su uso. También es muy difícil lidiar con ella en este tipo de conflicto. Los ojos de Rocky se movieron de un lado a otro entre Franklin y Kubi por un momento. El siguiente segundo. Sus ojos estaban directamente fijados en Franklin. Aunque Kubi es más fácil de matar en comparación, Rocky no tiene eso. Con tanto tiempo, el efecto sorpresa solo se puede lograr una vez. Naturalmente, tuvo que elegir matar a Franklin primero. Además, los otros miembros de Spider ya habían ido a perseguir al helicóptero, así que no podía quedarse aquí por mucho tiempo. Zumbido. Un rayo de luz blanca cayó del cielo, directamente hacia Franklin. Derribó de un puñetazo al cazador profesional que había liberado el sistema. Franklin estaba a punto de atacar con las balas telequinéticas de las ametralladoras de dos manos para causarle algún daño al oponente y debilitar su efectividad en el combate. Pero el repentino destello de intención asesina hizo que Franklin levantara la mirada de repente. Luz blanca. Justo delante de él. Estallido. El cuerpo aparentemente enorme de Franklin era muy flexible y esquivó el ataque dando un paso atrás. En este momento. Tanto los dos cazadores profesionales como Kubi quedaron un poco aturdidos. ¿Hay alguien más? Los dos cazadores profesionales se preguntaban quién era. Los demás deberían, si escoltaran al agua glaseada, ¿no debería ser ella su compañera? Debería ser muy rápido y más vigilante que el caballero. Los diamantes saltaron del brazo de Franklin y continuaron brillando desde la distancia. ¿Lo es? Las ametralladoras en ambas manos disparaban a máxima potencia. Se dispararon más balas para reprimir a Rocky. En esta situación, incluso con la defensa de la espada fantasma, no era una solución ser reprimido todo el tiempo. De repente, Rocky aumentó su velocidad y se movió de un lado a otro. Las cuatro dagas transformadas de la espada del rey Fulon ya estaban bajo el control de Rocky y se acercaban rápidamente a Franklin por detrás. Detrás de mí. De repente, Kubi habló. Franklin no dudó al principio. Señaló con una mano hacia atrás. En el momento en que sus ojos movieron hacia allí, se fijó en cuatro dagas blancas. Disparó directamente y la bala derribó las dagas voladoras en el aire. Pero por otro lado, Rocky aprovechó esta oportunidad para quitarse de encima la cobertura de la bala de Franklin. La espada del rey Yaxa. Para leer la emocionante novela, visita Falou Novel Network. En el momento en que apareció la espada gigante, Rocky hizo un giro rápido, reunió su energía mental en la hoja y la arrojó directamente a Franklin por el aire. Franklin se dio la vuelta y miró la espada gigante voladora. Espada. Así es como se usa. Franklin estaba un poco aturdido, pero sus movimientos no eran lentos en absoluto. Las ametralladoras de dos manos dispararon rápidamente, a máxima potencia. Bajo el impacto de la bala, la espada del rey Yaxa solo mantuvo una distancia de cinco o seis metros antes de ser derribada y clavada en diagonal en el suelo. En ese momento, Franklin no vio a Rocky. De repente, la espada del rey Yaxa desapareció. Desapareció ante los ojos de todos. Los cristales blancos cayeron al aire y, al mismo tiempo, aparecieron cuatro remolinos alrededor de Franklin. Las dagas giratorias de alta velocidad cortaron hacia Franklin como discos voladores. Era demasiado tarde para derribarlos con el bombardeo de balas, y solo dos de ellos pudieron ser derribados. Pero al segundo siguiente una daga pasó por su rostro y los ojos de Franklin se encogieron rápidamente. Afortunadamente, lo esquivó y otra daga se dirigió hacia sus rodillas. Simplemente la esquivó girando su cuerpo horizontalmente en el aire. Pero... De repente... Franklin escuchó el sonido del vidrio rompiéndose. Apareció un rostro, un rostro que parecía extremadamente infantil, y la capa ondeante bloqueó la luz. Una daga le atravesó directamente el hombro derecho. Los ojos de Franklin se entrecerraron y lanzó un puñetazo, ¡BAM! Su figura desapareció de nuevo. Rocky, que estaba agachado en el suelo, giró su cuerpo mientras agarraba otra daga con su mano y apuñaló directamente el tendón de la corva de Franklin. La sangre brotó. Rocky extendió su mano y agarró la tercera daga. En el momento en que completó esta acción, ya había usado el cambios fantasma para moverse hacia la daga que fue golpeada. Las otras tres dagas volaron hacia atrás y formaron una espada full on one completa en la mano de Rocky. En ese momento, la boca de Franklin se torció levemente y sus hombros, brazos y pantorrillas sangraban continuamente. Se quedó mirando al niño que apareció de repente con una mirada sombría. En menos de diez segundos de lucha, fue capaz de hacerse daño continuamente. La capacidad de desaparecer y aparecer en un instante. Es terrible. No hay forma de reaccionar. Sin embargo, Franklin no dudó en absoluto en este segundo. Si el final es la muerte, entonces no se quedará sin hacer nada. ¡Tondón! Sus manos eran como los soportes de una torreta, golpeando fuertemente el suelo, y al mismo tiempo, las ametralladoras en sus manos estaban nuevamente en posición. ¡Da da 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 da! Se desató un fuego aún más violento. Innumerables balas fueron disparadas locamente en todas direcciones. No me dejarás vencer tan fácilmente. Veamos quién es más rápido, tuvo mi telequinesis, el rugido de Franklin resonó en el bosque, Nobunaga levantó la cabeza y miró en la dirección de donde provenía el sonido. Franklin y Nobunaga bajó la cabeza y miró a Kate frente a él con una mirada sombría, y estaba furioso. Este tipo simplemente lo esquivó a ciegas y no tenía intención de atacar en absoluto. Lo sujetó y no lo soltó en absoluto. ¡Qué tipo más odioso! Wohin, que estaba luchando con el ejército y había masacrado a no menos de cien personas, agarró a un soldado con una mano y torció el casco del oponente en una masa con sólo el agarre de una mano. La cabeza del soldado se convirtió naturalmente en pasta de carne. La voz de Franklin, estos cazadores profesionales son realmente interesantes. Wohin ya no está tan loco como antes, pero parece muy tranquilo. Porque había notado el cuerpo del caballero antes. Auge. 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 Aunque muchas personas fueron asesinadas por Wohin en ese momento, el ejército no tenía miedo, sino que parecía haber despertado su ira. Las balas continuaron cayendo y el fuego de artillería se disparó con mayor regularidad. Wohin no pudo escapar por un tiempo. Si no lo bloqueaba aquí, Nobunaga y los demás estarían bajo mayor presión. Sería malo enredarse en ese momento. Del otro lado continuaban los disparos. Sin embargo, no era el sonido de armas reales, sino el sonido de la ametralladora de dos manos de Franklin. Inumerables balas fueron disparadas locamente en todas direcciones. El cazador profesional del sistema operativo liberó a sus marionetas y bloqueó a Franklin por delante. Krillin atacó indiscriminadamente. Kubi también se escondió detrás de la piedra. El único que no esquivó en ese momento fue Rocky. Un poderoso ki estalló. La espada fantasma aceleró su rotación y el arma en estado de cristal blanco que rodeaba a Rocky apareció frente a Franklin. ¿Qué clase de habilidad es esta? Incluso puede tener la capacidad de defenderse. En ese momento, Rocky levantó la mano y agarró la espada del rey Yasa que estaba girando frente a él. Sus ojos estaban fijos en la figura de Franklin. Como se esperaba de un miembro de la brigada, su capacidad para liberar el sistema ha sido cultivada hasta este punto, que ya es el nivel más alto. La ametralladora de dos manos parece tener una sola habilidad, pero está completamente utilizada. Después de fortalecer la salida de Ki, el disparo de la ametralladora de dos manos se volvió más inestable y las balas volaron por todas partes. De esta manera, el alcance de ataque de la ametralladora de dos manos se amplía como el de una sola. En esta situación, bajo tales circunstancias, incluso si controla la espada fantasma para realizar el cambio fantasma nuevamente, este tipo probablemente reaccionará. Mientras Franklin dispare una bala telequinética hacia la posición aproximada, la bala telequinética dispersa también puede golpear a Rocky. Así que olvídate de acercarte. Sin embargo. Incluso si no se acerca, Rocky no se queda sin camino. Si la distancia es mayor, entonces usar el arco del rey volador es una buena opción, pero ahora que la distancia es tan cercana, sacar el arco del rey volador en sí no tiene protección telequinética, y una vez que se rompa la defensa de la espada fantasma, será malo. Aquí es cuando entra en juego la espada del rey Yaxa. Esta arma debería ser la más adecuada para el combate de corto y medio alcance. En el combate cuerpo a cuerpo, debido a la hoja más larga de la espada del rey Yaxa, puede garantizar que la distancia no sea demasiado corta, al igual que una lanza. Y una distancia mayor también puede liberar la bala. Rocky levantó la espada del rey Yaxa en su mano y sostuvo la empuñadura con ambas manos. La forma era como la espada gigante usada por el caballero pesado. En ese momento, se sentía más como un rifle de francotirador en la mano de Rocky. La punta de la espada apuntaba a Franklin. El siguiente segundo. Tres bolas de luz blanca volaron directamente desde la espada del rey Yaxa y volaron directamente hacia Franklin. Cuando las bolas de luz volaron, las balas los alcanzaron y Franklin inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Esto es, una bala? ¿Este niño se atrevió a usar una bala para contraatacarse? ¡Qué broma! A juzgar por el ataque de ahora, Rocky debería ser un operador o un sistema de materialización. Pero la capacidad de teletransportarse parece ser un sistema de liberación, pero no importa que, incluso si Rocky también es un sistema de liberación, Franklin confía bastante en su capacidad para liberar el sistema. Nunca perderá contra Rocky. ¡Dada dadada dadada! Las balas locas siguieron disparando hacia las balas de Rocky. Las comisuras de la boca de Rocky se elevaron ligeramente. Acababa de usar aparición y había golpeado con éxito a este tipo. Eso significa que el ataque de la espada y la bala del rey ya se impactarán ahora. Aunque la velocidad de vuelo es un poco más lenta, no tan buena como la bala de Franklin. Pero el ataque de Rocky dará en el blanco. Tres grupos de balas atravesaron fácilmente la red de potencia de fuego en la loca potencia de fuego de Franklin. Golpearon directamente el cuerpo de Franklin y explotaron. Para leer la violenta novela, Bea Fallow o Novel Network. Una bala alcanzó la mano izquierda de Franklin e inmediatamente le voló el brazo izquierdo. Afortunadamente, Franklin usó su mente para proteger otras partes de su cuerpo a tiempo. Solamente tenía un agujero en el abdomen y el hombro izquierdo, y la sangre fluía constantemente, pero no causó heridas fatales. Pero las heridas de Franklin ya son terribles y su capacidad de combate se ha reducido considerablemente. Franklin, que estaba arrodillado en el suelo, escupió sangre por la boca y miró a Rocky. No entendía por qué un niño tan joven podía ser tan poderoso. ¿Qué diablos le pasa por la cabeza? Y esta cara es tan familiar, demasiado familiar. En ese momento, tal escena apareció en los ojos de los dos cazadores profesionales, haciéndolos lucir increíbles. Sabían lo fuerte que era Franklin como oponente que había peleado antes. Y vaya muñeca. Reprimió al oponente con un solo movimiento, e incluso cuando el oponente explotó, pudo herirlo instantáneamente. Esto es, demasiado pervertido, de donde salió el monstruo que cayó al suelo. Rocky caminó hacia Franklin. Franklin miró su mano izquierda que había sido arrancada, y de repente una luz brilló en sus ojos. Perdió su mano y perdió su ametralladora de dos manos, pero tal vez ahora sea el momento de usar un lanzacohetes de una mano. Levantó su brazo roto y su energía mental se reunió instantáneamente. Franklin creía que romperse los dedos podría aumentar la potencia de la ametralladora de dos manos. De hecho, fue gracias a su inexplicable confianza que su habilidad mejoró. Y ahora que Franklin ha perdido la palma de su mano, cree que el poder de la vara mental liberada nuevamente definitivamente superará a la ametralladora de dos manos. Pero. En el momento en que reunió sus pensamientos, la espada del Rey Yaxa atravesó su garganta, y la espada del Rey Yaxa que penetró su garganta lo arrojó directamente al suelo. En el momento en que Franklin quiso contraatacar, Rocky arrojó la espada del Rey Yaxa directamente a su mano, y la velocidad fue obviamente más rápida que la de Franklin, la energía de Franklin se fue disipando poco a poco y el lanzacohetes de una mano aún no había sido liberado. Muerto, muerto. Como usuario de la habilidad liberación, el cazador profesional no pudo evitar tragar saliva. Franklin, que lo estaba reprimiendo hace un momento y era como un monstruo, pero, ahora, ahora estaba resuelto. Esto fue, demasiado rápido, miró el tiempo desde el principio hasta ahora. Este niño apareció solo por un minuto y mató a un maestro de habilidades mentales de primera clase así como así. Tú y los dos cazadores profesionales abrieron la boca para preguntar algo. De repente, la espada del Rey Yaxa desapareció. Al mismo tiempo, Rocky miró a Kubi, que estaba escondido cerca y también se sorprendió. Lo ignoró y saltó directamente, corriendo hacia Kate. Kate, está en peligro, Nobunaga está atacando a Kate frenéticamente sin importarle su vida. Al final, Shi-Wan todavía proporcionó un poco de ayuda. No tenía la intención de irse, sino que simplemente usó el hechizo de inmovilización para inmovilizar al personal de la sociedad Yaoxin que estaba cerca de Feng Bao Bao. Después de hacer todo esto, Shi-Wan preguntó. Por cierto, ¿a dónde fue Shu-Shi? Si la otra parte estuviera allí, Feng Bao Bao no se quedaría solo tan fácilmente. Lu-Ling-Long respondió. Acabo de ver que mi abuelo lo había llamado para hablar. Probablemente estaba discutiendo cómo resolver el problema de Quan-Chin. Piénsalo detenidamente. En la sociedad moderna, el homicidio intencional es un delito grave. Incluso si Lu-Hin odiaba a Quan-Chin, no podía matar a todos. Como mucho, mataría a unas cuantas personas con pecados graves, y al resto los golpearía hasta matarlos y los arrestaría. Pero sin importar lo que Lu-Hin planeara hacer, no podía evitar el Nauton semioficial. Era natural que consultara con Shu-Shi, la persona a cargo de la región del norte de China. En ese momento, Ying-Chin-Wan notó que el grupo de personas de la clase familiar Lu se acercaba a Zan-Chulán. Ella le dio una palmarita en el hombro a Lu-Ling-Long y le preguntó. ¿Ling-Long, no quieren volver a hacer eso, verdad? Ying-Chin-Wan se refería al incidente de usar la fiesta para emborrachar a Zan-Chulán y engañarlo para que revelara su sangre uterina. Lu-Ling-Long sonrió torpemente y asintió. ¿Qué podía decir? Sus amigos clamaban por reverlo y ella no podía hacer nada al respecto. Además, ella misma sentía mucha curiosidad por ese tipo de técnica prohibida y extraña que casi se había perdido. Si pudiera verlo, también podría traer algo de inspiración para su forma de refinar armas. Podemos hacer una fiesta, solo emborrachar a Zan-Chulán. Shi-Wan dijo. Si quieres ver su gong-sa, simplemente escánealo en el grupo de chat. No es necesario que lo veas en persona. Ten cuidado de no ensuciarte. Lu-Ling-Long aplaudió y de repente dijo. Oh, es cierto, ¿por qué no pensé en este método? Para ser sincera, no tenía ningún interés en el pájaro de Zan-Chulán. Sería mejor si fuera el de Shi-Wan. Espera un momento, ¿por qué se le ocurriría semejante idea? Al darse cuenta de lo vergonzosos que eran sus pensamientos, Lu-Ling-Long rápidamente sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de las imágenes inapropiadas en su mente. Para desviar su atención, Lu-Ling-Long abrió el grupo de chat y escaneó a Zan-Chulán a continuación. Al momento siguiente, apareció ante ella un catálogo compuesto por muchos símbolos complejos. Por supuesto, estos símbolos no tenían escritas las cuatro grandes palabras visitado aquí como en las caricaturas. Lu-Ling-Long envió directamente el contenido de Shou-Gong-Xa al archivo grupal. Ella no esperaba que esta cosa le trajera muchos puntos. Aunque Shou-Gong-Xa parece muy misterioso, su efecto real es exactamente el mismo. La función de Shou-Gong-Xa no es más que prevenir la fuga de Yuan-Yan y, por cierto, se puede utilizar para detectar si la otra parte es sincera consigo misma. El primero no resulta atractivo para los miembros del grupo. Después de todo, nadie en el grupo practicaría el tipo de ejercicios que requieren mantener el Yuan-Yuan. El efecto de este último es casi equivalente a nada. ¿Por qué puede evitar el Shou-Gong-Xa? Simplemente hay demasiadas formas de detectar la arena. En los cómics, ya sea que se enfrentara a Fen-Shayan o a Shia-E, la arena Shou-Gong en el cuerpo de Zan-Chulan era inútil. Esto demuestra que el mecanismo de detección de Shou-Gong-Sand no es tan inteligente. Por supuesto, es al menos una técnica prohibida, y aún así tiene un cierto valor de referencia. Shi-Wan lo comprendió cuidadosamente y pronto descubrió el significado de cada símbolo en la arena de Shou-Gong. Luego, comenzó a intentar combinar algunos símbolos con runas mágicas y luego integró el patrón de matriz de Shen-Hiva y Lian en él. Parece que esta operación lleva mucho tiempo, pero en realidad Shi-Wan solo tardó menos de cinco minutos. Incluso lo concibió en su mente mientras lo practicaba para comprobar la viabilidad de la idea. Completó la idea en su mente mientras hacía dos cosas al mismo tiempo. A los ojos de los amigos del grupo, Shi-Wan simplemente echó un vistazo a la arena Shou-Gong, luego sacó los materiales en el lugar y comenzó a refinar el dispositivo. En un efecto especial no tan deslumbrante, los materiales se combinaron entre sí y finalmente se convirtieron en una cuenta de madera del tamaño de un pulgar, flotando hacia arriba y hacia abajo en la mano de Shi-Wan. Después del refinamiento del dispositivo, el impulso frente a Shi-Wan convergió. —Aunque sé que Shen-Hiva y Lian es muy rápido refinando instrumentos, ¿esto es demasiado rápido, no? —exclamó Yin-Gin-Man. Luego se volvió hacia Lu-Ling-Long y le preguntó. —Ling-Long, ¿normalmente eres así de rápido? Lu-Ling-Long dijo impotente. —Pienso demasiado. No soy tan bueno como el hermano Shi-Wan. —Aunque Shen-Hiva y Lian ha simplificado la tecnología de refinación de instrumentos innumerables veces. Pero si quieres refinar un arma mágica básica y calificada, todavía tomará diez días y medio mes. Por supuesto, sigue siendo un problema humano. Yin-Gin-Man tenía una expresión esperada y parecía que ya se había acostumbrado a la anormalidad de Shi-Wan. Li-Wan-Yu, que había sentido curiosidad durante mucho tiempo, preguntó de inmediato. —Hermano Shi-Wan, ¿qué tipo de arma mágica has refinado? Shi-Wan presentó. —No es nada, solo una cuenta que puede detectar hostilidad y abrir automáticamente una barrera protectora. Fortaleció el efecto de detección de Shou-Gong-Xa sobre la hostilidad. Siempre que se acerque una persona hostil, la cuenta se calentará para advertir al usuario. Y puede abrir automáticamente una barrera de energía para resistir ataques cuando el usuario no reacciona. No parece algo muy complicado. Lu-Ling-Long sintió que si le daban algo de tiempo, también podría refinar un arma mágica con efectos similares. Sin embargo, en ese momento, Shi-Wan agregó otra oración. —Para leer novelas violentas, vaya a Feilu Novel Network. Desafortunadamente, la cantidad de restricciones sobre el Shou-Gong-Xa aún es un poco insuficiente y los datos de referencia son insuficientes. Esta cosa solo puede resistir unos 50 ataques de cuarto nivel como máximo. Lu-Ling-Long disipó en silencio su idea anterior de sobreestimar sus propias habilidades. Ella es solo una jugadora de tercer nivel, ¿cómo puede usar su cabeza para refinar un arma mágica que pueda resistir ataques de cuarto nivel? Si no hubiera sabido que tenías la fuerza del quinto nivel, habría pensado que estabas siendo pretencioso, expresó Yin-Gin-Man los pensamientos de Lu-Ling-Long. —Hermano Shi, ¿puedes venderme algunas de estas armas mágicas? Lu-Ling-Long le preguntó a Shi-Wan. La fuerza individual de una persona en el mundo de una persona generalmente no supera el tercer nivel. Quizás esta arma mágica sea solo un producto de segunda categoría a los ojos de Shi-Wan, pero en el mundo de una persona, no es muy diferente del escudo invencible. En unos días, Quan-Xing atacará la montaña y Lu-Ling-Long quiere darle a la familia a Lu-Otra capa de seguridad. Creo que con el arma mágica refinada por Shi-Wan, pueden reducir aún más las bajas de su lado. —Está bien. Shi-Wan asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Probablemente podría adivinar el propósito de que Lu-Ling-Long le comprara herramientas mágicas. Sacó los materiales nuevamente. Después del primer intento, no hubo necesidad de refinarlos uno por uno. Luego, los miembros del grupo fueron testigos nuevamente de la escandalosa operación de Shi-Wan. Realmente logró la producción en masa de herramientas mágicas y refinó casi veinte cuentas de herramientas mágicas de una sola vez. Y por la apariencia de las cuentas, Shi-Wan parecía haber refinado dos herramientas mágicas diferentes al mismo tiempo. Y las siguientes palabras de Shi-Wan también confirmaron las conjeturas de los miembros del grupo. Shi-Wan. Y sangre. Nobunaga, tendido en el suelo, miraba la sangre que fluía frente a él. Era su sangre. El dolor provenía de su hombro derecho. Había olvidado cómo se sintió la última vez que se lesionó. Inesperadamente. Hoy volvería a experimentar esa sensación en manos de un pequeño diablo. Si fuera un usuario de NEN común y corriente, estaría aterrorizado y asustado en ese momento. Pero la gente de la brigada era diferente. En ese momento, Nobunaga sintió una ira desconocida que se desató salvajemente. Enojado. Nobunaga ahora se sentía extremadamente enojado. Un simple diablillo, realmente lo avergonzó mucho, una gran vergüenza, una gran vergüenza que nunca antes había experimentado. Él se paró. A Rocky no le importaba lo que Nobunaga estuviera pensando. La segunda flecha que seguro iba a acertar ya estaba en el arco. La cruz roja intermitente apuntaba a Nobunaga. Zumbido. Disparó la flecha de nuevo y la flecha roja se precipitó directamente al brazo de Nobunaga. En ese momento, Nobunaga blandió la espada y se concentró en cortar la flecha de Rocky. En el momento en que ambos chocaron, la energía NEN estalló en fluctuaciones asombrosas, y la luz roja y la luz dorada se entrelazaron. La mano izquierda de Nobunaga que sostenía la espada temblaba, su mente chocaba con la mente de Rocky. Aunque estaba envuelta en Ki, su espada parecía tener grietas. La luz se hizo cada vez más fuerte, cada vez más deslumbrante. Después de diez segundos de estancamiento, ¡Bang! 380 En el momento en que la espada fue lanzada, la flecha roja volvió a atravesar su hombro derecho. ¡Ah! Nobunaga pateó el suelo con sus piernas y siguió retrocediendo, dejando dos largos arañazos en el suelo y levantando una bocanada de uno. Y a Rocky. No le importaban los gritos de Nobunaga ni su estado actual. Sus ojos brillaban rojos de vez en cuando. Volvió a tensar el arco y la flecha y repitió la acción anterior, apuntando en dirección a Nobunaga. La luz roja volvió a parpadear. Aunque el disparo todavía estaba dirigido al hombro derecho, la frente de Nobunaga estaba cubierta de sudor frío. ¡Tú y zas! La tercera flecha también atravesó el hombro derecho de Nobunaga, e incluso la posición no cambió mucho. Pero esta vez. Nobunaga quedó aturdido en el lugar, Suki fue fácilmente destrozado por el ataque de Rocky y Griega. Ya no podía sentir la existencia de su brazo derecho. Mirando el brazo roto girando lentamente en el cielo y finalmente rodando hacia un lado. Los ojos de Nobunaga se quedaron vacíos. La mano, se ha ido. O el brazo derecho, que es el más importante para un espadachín. Esto es más doloroso para él que matarlo. Rocky siguió tirando de la cuerda del arco. Esta es una buena oportunidad. Dejemos que el aturdido Nobunaga le dé el último golpe. La flecha que debe alcanzar ya no se puede utilizar. El hombro derecho del oponente ha sido completamente destruido. Ahora sólo puede cambiar a la flecha azul, la flecha de la extinción. Sin embargo, en el momento en que se disparó la flecha, Rocky frunció el ceño. Un puño enorme con una mente fuerte apareció directamente frente a Nobunaga y se estrelló contra la flecha de extinción de Rocky. La colisión de las dos fuerzas sólo hizo que el oponente diera un paso atrás, pero la flecha de Rocky se dispersó directamente. La onda de choque formada por la colisión de la energía mental provocó directamente que el suelo circundante se agrietara. Apareció una figura corpulenta, Wohin. Rocky miró la figura de Wohin desde la distancia. El grupo de soldados casi había sido derrotado por Wohin. La energía de este tipo se había debilitado mucho, lo que mostraba lo desesperado que estaba Wohin en este momento, ya sea bloqueando sus flechas o lidiando con el grupo de soldados. «Nobunaga. ¿Qué haces sentado en el suelo? ¿Estás esperando morir?» La voz de Wohin despertó a Nobunaga, que se levantó lentamente. Nobunaga se quitó la ropa y se vendó la herida del brazo temporalmente para evitar perder demasiada sangre y demasiada fuerza física. «Tómate un pequeño descanso. Ya he descansado lo suficiente. Haré que este pequeño demonio viva una vida peor que la muerte». Se acercó y recogió la espada larga que cayó al suelo. Wohin y Nobunaga miraron a Rocky al mismo tiempo. Para leer novelas fascinantes, visita Falou Novel Network. Esto es un pequeño dolor de cabeza. La flecha de ese momento no mató a Nobunaga, y Wohin corrió para interponerse en su camino. Si Nobunaga hubiera sido asesinado hace un momento, entonces no sería nada luchar con Wohin ahora. Uno contra dos, es un poco difícil. Si Rocky se encontrara con estos dos tipos solo en otras circunstancias, entonces una batalla no sería nada y Rocky también creía que definitivamente ganaría. Pero no ahora. Los demás miembros de la brigada, Zivk, ya se han apresurado hacia la ciudad. Si luchan con los cazadores profesionales que los escoltan, será una buena oportunidad para que Rocky entre en acción. Incluso puede matar más. No solo dos personas. Kate ya se ha escapado. Todavía había soldados del ejército reunidos detrás, y Rocky miró a las dos personas que se estaban reagrupando. Guardó el arco del rey volador en su mano y sonrió. Parece que eso es todo por ahora. ¿Quieres correr? Wohin salió corriendo y corrió hacia Rocky como un oso salvaje. Sin embargo, aunque Wohin era muy rápido, Rocky no le prestó mucha atención. Cuando Wohin llegó frente a Rocky, Rocky ya había volado y golpeó el aire directamente. Wohin miró a Rocky en el cielo con los ojos bien abiertos. No esperaba que Rocky pudiera volar, lo que fue aún más fatal. Rocky, que tenía la ventaja en el aire, era aún más difícil de manejar. Pero Rocky no hizo nada, solo los miró a ambos. No os preocupéis, vendré pronto a vosotros y ninguno podrá escapar. Los dejaré a ustedes y a los miembros de los caballeros, arañas. Perder una o dos piernas no importa, tengo que enviarlos a todos juntos abajo. Lo que dijo y al instante se convirtió en una luz blanca y desapareció. Al ver a Rocky desaparecer, los dos se pusieron de muy mal humor. No es que Rocky les tuviera miedo. Con la habilidad de volar, los dos no tendrían ventaja si realmente pelearan. Y ahora que Rocky se ha ido, los dos están aún más preocupados. ¿Por qué este tipo se escapó de repente? Wohin estaba un poco confundido. ¿Por qué no peleó cuando claramente tenía la ventaja? ¿Estaba simplemente asustado por la ventaja numérica? Esta situación no debería ocurrir. ¿Cómo podría un hombre que fácilmente podría cortar el brazo de Nobunaga y matar a un caballero en segundos, Wir? Esa dirección es la dirección del líder y sus hombres. Este tipo quiere, en este punto, no era necesario decir las siguientes palabras de Nobunaga, y Wohin ya lo entendió. Maldita sea, este tipo no se atreve a pelear conmigo. Ahora no es una cuestión de si luchar o no, pero los soldados circundantes los han rodeado. La partida de Wohin les dio tiempo para reorganizar su formación. Ahora la situación es más complicada. Al otro lado, Rocky encontró a Kate. Kate, que corría hacia la ciudad, miró a Rocky, que de repente cayó del cielo. ¿Se ha resuelto? Esta velocidad es demasiado rápida. He estado luchando durante tanto tiempo y no he podido resolver al oponente en absoluto. ¿Cómo pudo Rocky resolverlo tan rápido? No, pero le rompí el brazo a ese tipo. Rocky sacó el bastón del rey sagrado y flotó frente a Kate, liberando luz verde. Kate sintió inmediatamente que las heridas en su cuerpo sanaban rápidamente y sintió un hormigueo. Al abrirse la ropa y presenciar con sus propios ojos la curación de las heridas, se sorprendió aún más. Todavía tienes esta habilidad, ah. Esta habilidad es gracias a Hinn. Observando cómo las heridas van sanando poco a poco, aunque algunas heridas más profundas no se han recuperado del todo. Pero ya casi está terminado, al menos el impacto en Kate se ha reducido un poco. Rocky guardó el bastón del rey sagrado. Bueno, tu lesión no debería ser un gran problema. Kate movió los brazos y asintió. De hecho, me siento mucho mejor. No hay tiempo suficiente. Si lo hay, no habrá problema en ayudarte a recuperarte por completo. Rocky dijo, girando la cabeza para mirar en dirección a la ciudad. Al ver esto, Kate también entendió. Entonces vamos. Rocky sonrió, no es necesario, regresa tú primero. Según la velocidad de Kate, probablemente sería inútil incluso si los persiguiera. El otro grupo de arañas tiene más enemigos, y Rocky tiene más oportunidades y no necesita la ayuda de Kate. Si Kate se encuentra con algún peligro, distraerá a Rocky y no habrá necesidad de que Kate continúe actuando junta. Después de unos segundos de silencio, Kate miró a Rocky. Lo sé, ten cuidado. MMM. Rocky se transformó nuevamente en una luz blanca y voló hacia el cielo. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Kate apretó los puños ligeramente. ¿Era casi una carga por su falta de fuerza? Parece que no ha practicado lo suficiente, de lo contrario se convertirá en una carga para los demás la próxima vez. En comparación, ella es mucho mayor que Rocky, pero Rocky no solo tiene una increíble cantidad de energía, sino que también tiene habilidades muy fuertes. Además, las habilidades de Rocky son algo similares a las suyas. También es una persona con la capacidad de materialización, y también materializa armas. La diferencia es que sus armas las selecciona el payaso loco, mientras que las armas de Rocky las selecciona él mismo. Lógicamente, Rocky tiene tanta habilidad, por lo que su poder no debería ser tan grande. Pero las armas de Rocky son obviamente demasiado poderosas. Como discípula de Jin, Kate sabe muy bien lo que se necesita para alcanzar ese nivel. ¿Qué precio tan alto hay que pagar por semejante habilidad? Rocky. Por otro lado. Los miembros de la brigada que persiguen al helicóptero ciertamente no pueden competir con este en términos de velocidad. Pero los integrantes de la brigada no se quedan sin solución. Aprovechando el terreno, lograron desviarse con éxito y saltaron directamente desde un lugar alto, derribando el helicóptero que estaba a punto de salir volando de la montaña. Sin embargo, gracias a esto, los cazadores llevaron con éxito a Shumiliuli a las llanuras, donde solo quedaba una corta distancia hasta el destino. Contacta a los guardias de la ciudad y pídeles que vengan a apoyarte. Después de aterrizar, el cazador profesional contactó inmediatamente con el mundo exterior y buscó apoyo. El soporte llegará en unos 15 minutos. Aunque el apoyo es solo de algunas personas comunes, los guardias con armas ya tienen un muy buen poder de combate. Es suficiente para ayudar a retrasar el tiempo. Ahora quedan 5 personas en el equipo de 7 cazadores profesionales. Dos son de tipo refuerzo, uno es de tipo transformación, uno es de tipo materialización y uno es de tipo rasgo. Entre los dos tipos de refuerzo, uno es Jungu, quien es discípulo de Visiji y también se unió a la operación. Otro cazador profesional de tipo refuerzo, que viste una armadura moderna especial y lleva un palo largo en su espalda, parece una persona del mismo tipo que Nabunaga. Aunque es un usuario de tipo refuerzo, la dirección que elige fortalecer es fortalecer el poder de ataque de las armas. El usuario de tipo transformación es naturalmente Visiji, y el cazador de tipo materialización y el cazador de tipo rasgo ambos lucen un poco delgados. Y el usuario del tipo materialización sacó un pequeño bolsillo y echó un vistazo a las cosas que había adentro. ¿Qué debemos hacer ahora? El enemigo nos alcanzará en dos minutos. El helicóptero quedó destruido, por lo que no había forma de deshacerse de la tropa fantasma que estaba detrás confiando en las piernas. Biscuit miró a Jungu y dijo, ve con él primero, y los demás y yo seremos responsables de contenerlos. El usuario de la habilidad de materialización miró a Jungu y dijo, vamos. Quedaban sólo tres personas. Biscuit vio varias sombras negras acercándose desde la distancia. Son más de los que pensaba. Si luchamos juntos, seremos más pasivos. Escapad por separado, cread una ilusión y obligadlos a tomar una decisión. Después de decir esto, Visji cambió de dirección y huyó rápidamente. Los otros dos también eligieron una dirección para escapar. Estos tipos, maldita sea. Machi, un miembro de la brigada perseguidora, maldijo. Estos tipos huyeron por separado. Finks miró a Kuroro, capitán, ¿qué debemos hacer ahora? Sin embargo, Kuroro miró las direcciones en las que estas personas huyeron, cinco personas, huyeron en cuatro direcciones. Esto es un poco erróneo. En circunstancias normales, si se quiere huir de forma dispersa para aumentar la probabilidad de escape, entonces las cinco personas deben dividirse en cinco direcciones diferentes. Pero también es posible que la otra parte deje deliberadamente que uno de ellos vaya con otra persona. Que sean el equipo que escolte a Shu y Liuli, y luego tomen un juicio equivocado y dejen que los otros muchachos que en realidad llevan a Shu y Liuli escapen con éxito. Sin embargo, esto es una guerra psicológica. No importa qué elección hagas en esta situación, habrá problemas. Separaos y perseguid. Kuroro se giró y miró a Feitan y Finks. Ustedes dos elijan un objetivo para perseguir. Machi y Feitan, Pecnota y Finks, Peler y Joe en un grupo, y Menying, tú y yo iremos juntos. Este arreglo parecía un poco irrazonable en términos de poder de combate, pero nadie se opuso. En cambio, Menying miró a Kuroro con cierta sorpresa. No parecía entender por qué Kuroro le pidió que actuara con él. En términos de poder de combate, no era más débil que Feitan y Finks, y no había ningún problema en actuar solo. Pero Kuroro lo arregló de esta manera. Menying no pudo evitar preguntarse. ¿Podría ser que este tipo supiera sobre su aventura? Vamos. Kuroro apuntó a Biscuit y sintió que el tipo era el más fuerte. Kuroro sintió que la persona más fuerte tenía más probabilidades de ser la responsable de escoltar a Shumiliuli. Finks persiguió a los cazadores mejorados, Feitan persiguió a los usuarios de habilidades especiales, Pillinglet persiguió a Jungoo, Kuroro y Shadow persiguieron a Biscuit. Una vez alcanzados, a excepción del equipo de Jungoo, todos los demás cazadores de este lado tendrían que luchar uno contra dos. Enfrentándose a maestros como la trupe fantasma, con una diferencia numérica, la posibilidad de ganar es básicamente cercana a cero, y ya es asombroso poder sobrevivir. No mucho después se separaron y persiguieron por separado. Rocky ya había aparecido en el cielo. Mirando a los miembros de la brigada dispersos en cuatro direcciones. Cada equipo sigue siendo un grupo de dos. Esto hizo que Rocky se emocionara mucho, esta era su oportunidad. Sin embargo, la visión de Rocky es más amplia en el cielo, y también puede notar cosas que los miembros de la brigada no notan. Por ejemplo. En dirección a Biscuit, Rocky vio a un tipo familiar. ¿Y eso? Este hombre estaba parado en el techo de la casa de un residente, mirando a la distancia. Del otro lado, también había una figura furtiva en dirección a Jungoo. La otra parte estaba bien escondida, pero Rocky aún así la vio. Al ver la figura de ese tipo, Rocky frunció el ceño ligeramente. En este momento y en este lugar. Rocky ya no tenía que adivinar quién podría aparecer. Silva Zodike. ¿Es realmente la brigada? No. 8 La que asesinó en este momento. 5